Muy bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes en los diferentes lugares de donde se han conectado. Bueno, desde acá podemos observar de Ecuador, de Perú, Argentina, México, Bolivia, Venezuela, ¿sí? Esperemos que mientras demos inicio vayan ingresándose el resto de personas que se inscribieron a este taller gratuito en el que vamos prácticamente a ver ciertas cuestiones que van a ser previas a nuestro diplomado que está planificado el inicio el 6 de diciembre del presente año, ¿sí? Bien, como ustedes observaron en la publicación de nuestras redes sociales, este es un taller gratuito que se ha planificado como un preámbulo a nuestro diplomado. El tema que vamos a tratar es justamente el análisis forense en Windows, que se considera actualmente como algo muy importante en todo lo relacionado sobre incidentes informáticos, de pronto con el análisis sobre algún tipo de inconveniente que ha surgido en el computador, en la red o en la infraestructura o en, de pronto, cualquier tipo de delito informático que se ha cometido en el computador. Es decir, que el análisis forense no va a estar direccionado solamente a un tema, sino de manera amplia, de manera general. Y vamos justamente a iniciar, ¿sí? Permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Serrano, soy el CEO de UCAPEN y también uno de los instructores del Diplomado de Investigación Informática Forense, que vuelvo a ratificar. Vamos a iniciar el 6 de diciembre, la siguiente semana. Soy ingeniero de sistemas, tengo varios años de experiencia, más de 20 años de experiencia en el ámbito de las TIC, en diferentes organizaciones, tanto privadas como gubernamentales, y desde algunos años atrás, de manera independiente, por medio de la Academia de Capacitación Profesional UCAPEN. Va la redundancia, somos una academia, no solamente a nivel de Ecuador, donde estamos situados, sino a nivel latinoamericano y a nivel internacional, y somos partners de diferentes industrias, como por ejemplo Cisco, Microsoft, Checkpoint, Vingware y algunas otras. Dentro del ámbito de seguridad informática, somos partners específicamente de Easy Council, somos una academia autorizada a nivel latinoamericano. Y bueno, en definitiva, nos dedicamos a la parte de capacitación en el ámbito técnico informático. Ahí en pantalla pueden encontrar justamente mi correo electrónico, que es ricardo.serrano arrobaucapen.com, como también pueden encontrarme dentro de LinkedIn con el name ricardo-serrano. Bien, vamos a dar paso prácticamente a este taller, a esta exposición, y vamos a cambiar un poco la temática. Es decir, que van a tener ustedes la posibilidad de realizar preguntas, no necesariamente al finalizar, sino que me pueden interrumpir, pueden activar los micrófonos o en su defecto a través del chat, pero de preferencia sería lo más recomendable, que ustedes activen el micrófono para que realicen las preguntas. De esa manera vamos a tener una interactividad y este taller va a estar mucho más ameno y vamos a entender mejor lo que yo les voy a ir comentando. Sí, así que por favor, totalmente invitados para que abran el micrófono, realicen la pregunta y vuelvan otra vez a cerrarlo para que no exista demasiado ruido. Bien, vamos entonces a dar inicio y vamos con algo bien sencillo. Hace unos minutitos atrás yo les había comentado que este taller es parte de nuestro diplomado de investigación informática forense y se trata justamente del análisis forense en Windows. De manera o enmarcando de una forma totalmente general, no direccionado a un solo tema. ¿Por qué? Pues actualmente no solamente tenemos cierto tipo de incidentes informáticos que hasta hace algunos años atrás solamente se lo manejaba mediante problemas de contagios virales, de contagios relacionados con malware, de contagios de pronto por allí relacionados con otro tipo de inconvenientes de carácter viral o en su defecto con algo un poco más fuerte. Es decir, a través de hackeos, a través de, bueno, secuestros de sistemas, secuestros de usuarios y este tipo de situaciones. Sino que el análisis forense que vamos a ver, vuelvo a ratificar, va a ser de manera general. Es decir, que si de pronto nosotros queremos realizar un análisis de vulnerabilidades porque por obvias circunstancias cierto equipo está comprometido, vamos a poderlo hacer. ver, si nuestro equipo fue infectado de pronto por algún razonware o de pronto fue infectado por medio de un troyano, por medio de un caballo de troya, por medio de un malware, vamos a poder realizar justamente este tipo de análisis forense previo para que podamos determinar qué es lo que sucedió, a dónde está afectando y cómo lo está afectando. Adicionalmente a todo esto, esta misma modalidad o técnica podríamos utilizar para poder determinar cierto tipo no de incidente, sino delito informático cometido mediante la infraestructura crítica. Es decir, que este conocimiento es de manera general, pero podemos nosotros especializarnos para determinar cierto tipo de intrusión. Hay un punto muy importante que varias personas confunden la parte relacionada de la ciberseguridad con el área del análisis forense informático. Normalmente dicen que dentro del ámbito de la ciberseguridad va el análisis forense. Diríamos que el análisis forense no está adentro. Se utiliza para poder determinar, sí, pero la ciberseguridad es otro mundo totalmente independiente que el análisis forense informático. La ciberseguridad es para poder prevenir antes de que nuestra infraestructura crítica sea afectada. En cambio, que el análisis forense informático, esto ya prácticamente es un conocimiento después, posterior a la que en la infraestructura ya ha sido comprometida. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Ciberseguridad antes y el análisis forense posterior a cualquier tipo de, bueno, llamémosle incidente informático, delito informático, secuestro y todo lo demás que ha surgido o en este caso que tiene nuestra infraestructura tecnológica. Por tanto, son dos campos diferentes. No vamos a ver qué es la ciberseguridad. Lo que vamos a ver es el evento posterior al contagio. Por tanto, ¿qué es el análisis forense informático? Si hablamos de ciberseguridad como un campo bien amplio donde se utilizan ciencias para poder, bueno, en cierto modo, tener una seguridad, no solamente a nivel de infraestructura física, sino también a nivel de datos, a nivel de software, dentro de la parte de la forencia también encontramos algo semejante. Por tanto, son técnicas científicas y analíticas especializadas, orientadas a una infraestructura tecnológica que permiten buscar, analizar, preservar y por último, presentar todas las evidencias digitales encontradas dentro del escenario del delito. Buscar. Sabemos de pronto que si un computador o una infraestructura fue atentada, sufrió algún incidente informático, sabemos que dentro de esa infraestructura vamos a encontrar diferentes elementos, diferentes artefactos, diferentes evidencias que posteriormente se calificarían como una evidencia digital. Entonces, buscamos en esa infraestructura, buscamos en el sistema operativo, buscamos en los registros, buscamos absolutamente donde nosotros podamos encontrar la información para posteriormente analizarlo. En el análisis de las evidencias, determinamos cómo sucedieron las cosas, a dónde se afectó, cómo lo hicieron, mediante qué puerta o puerto se contagió, por ejemplo, y un sinnúmero de cuestiones. Entonces, analizamos la evidencia para poder determinar la manera de cómo fue afectada. Posteriormente a la obtención de las evidencias, del análisis de las evidencias, debemos preservar la integridad de aquella evidencia digital para que no exista ningún tipo de modificación, ya que este tipo de datos encontrados, denominadas evidencias digitales, nos van a permitir servir como un dato muy importante durante toda esa línea de investigación durante todo el momento, por ejemplo, de no solamente la investigación, sino de la denuncia que se suscita, la denuncia que se lleva para poder determinar este tipo de incidente. Entonces, es necesario preservar la información, la evidencia digital que ha sido buscada, analizada y que esto, después de preservar, nos va a permitir presentar mediante informes ejecutivos e informes técnicos, qué es lo que sucedió. Es decir, que en el análisis forense informático culminamos con la presentación de un informe ante el juez en el que vamos a detallar qué es lo que hemos encontrado. Y vamos a llegar incluso al punto de poder recrear la manera del incidente. Todo esto gracias a las evidencias encontradas en la infraestructura crítica, en el computador, qué sé yo, de pronto a través de una red LAN o definitivamente en todo lo relacionado a la parte tecnológica. Si hablamos de una parte tecnológica, no solamente es el computador, el laptop, el servidor. Estamos aquí prácticamente englobando toda la parte que hace referencia al funcionamiento de cierto dispositivo informático para que nos dé la factibilidad de operar, que nos dé la posibilidad de automatizar. automatizar o que nos permita realizar un trabajo mucho más fácil, más práctico en nuestro quehacer cotidiano. Por tanto, no solamente vamos a encontrar las computadoras, como les comentaba, sino diferentes aparatos. Computadores de escritorio, portátiles, dispositivos móviles, tablet, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, switches administrables, routers, termostatos, modems, impresoras, faxes, y bueno, un sinnúmero de elementos que nos van a dar la posibilidad de encontrar evidencias para proceder a analizarlas y que nos permitan presentar un informe final. Entonces, todo eso prácticamente es parte de la infraestructura tecnológica que dentro del análisis forense informático es muy importante. ¿Qué es lo que hace el análisis forense informático? Lo que hace prácticamente es llevar a cabo dentro de un entorno digital o virtual, porque no solamente tenemos ahora una infraestructura en casa, a través de computadoras, a través de laptops, a través prácticamente de todos aquellos dispositivos que tenemos conectados a internet, a la red, no solamente es este entorno digital, sino que ahora también hemos llevado a un paso más allá del digital, local, físico, sino también tenemos ahora un entorno de carácter virtual. Por tanto, este análisis forense informático también tiene mucha injerencia dentro del ámbito virtual. Son metodologías que permiten obtener información de diferentes fuentes. Si hablamos de diferentes fuentes, no solamente es lo que nosotros como usuarios podemos realizar utilizando, por ejemplo, cualquiera de los programas de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, Ilustrador y cualquier otro tipo de programas, sino que adicionalmente a este tipo de fuentes comunes para nosotros, también encontramos, por ejemplo, los correos, las páginas web, registros de sucesos, logs, paquetería de red y, bueno, absolutamente toda la información que ingresa o sale de los dispositivos informáticos. Entonces, todo lo que tenemos allí es prácticamente una fuente totalmente válida para el análisis forense informático y previamente para la investigación informática forense. ¿Pero qué es lo que nosotros tenemos dentro de estas fuentes? Información que justamente responde a unas preguntas que normalmente la hacemos en el proceso investigativo. Estas preguntas, en definitiva, son seis. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Estas seis preguntas son de vital importancia en nuestra investigación y que, si la sabemos llevar de manera correcta, nos van a permitir descubrir el modus operandi o el incidente que se ha producido en la infraestructura. ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? No podemos, de pronto, nosotros aventurarnos y realizar una investigación, un análisis forense informático sin tener previamente la información. ¿El qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué tenemos? ¿Dónde? ¿Dónde sucedió esto? Si hablamos del dónde, no solamente va a ser de pronto en oficina, en el hogar, en la universidad, en el trabajo, bueno, etcétera, etcétera, sino netamente en qué parte de la infraestructura física se produjo. Puede ser en algún computador de pronto que esté a cargo del asistente de gerencia o de pronto posiblemente dentro del equipo del asistente de sistemas. ¿Sí? El qué, dónde, son diferentes al cómo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? Dos cosas diferentes. ¿Qué? Vamos más allá con el cómo. Ejemplo. Nos contagiamos de algún tipo de troyano porque la pendrive, que normalmente tiene que ser de uso institucional, sin el previo aviso, nosotros sacamos de la oficina, los llevamos fuera y de pronto conectamos en algún computador de algún cyber y lastimosamente ese equipo estaba totalmente contagiado. Insertamos el pendrive, se contagió, no nos dimos cuenta, llevamos a nuestra oficina y sin querer, es decir, sin tener ningún tipo de precaución, insertamos en el equipo y no nos en ese preciso momento comprometimos toda la infraestructura. Entonces, ¿cómo fue el ataque? Adicionalmente, ¿a ello quién? Por sí sola, las cosas no se hacen. Siempre existe una persona involucrada y en la mayor parte de incidentes informáticos siempre es una persona interna. Existen de manera externa personas que pueden llegar a violar las seguridades de nuestros dispositivos, sí es verdad, pero normalmente se sirven de una persona, de un colaborador interno para proceder a realizar este tipo de afectación. Entonces, ¿el quién? ¿Cuándo? Normalmente no fue ese momento que dejó de funcionar el computador, sino ya se vino realizando durante un tiempo atrás, pero nosotros no nos dimos cuenta. Es aquí donde tenemos una línea previa y una línea de investigación para poder determinar en ciertos eventos, en ciertas fechas y a ciertas horas, qué es lo que sucedió. Entonces, ¿el cuándo? Y por último, ¿el por qué? Siempre existe un por qué. Existe un motivo para que nosotros hayamos considerado prácticamente realizar ese tipo de afectación. Entonces, siempre existen estos seis puntos, estas seis interrogantes, para que podamos determinar qué es lo que pasó dentro de ese incidente informático. No se olviden, por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Permítanme, de pronto, a alguien que haya escrito en el chat, déjenme ver. A ver, déjenme ver, por favor. No, me parece que no hay ninguna consulta, ninguna pregunta hasta el momento. No, no hay ninguna pregunta. ¿Están activos sus micrófonos, por favor, o no están activos? ¿Me confirman si pueden activar los micrófonos, por favor? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, simplemente, si desean realizar una pregunta, activamos el micrófono, consultamos y listo, ¿no? No tengan ningún tipo de inconveniente. Perfecto, muchas gracias, Luis, y muchas gracias al Duvernice, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, vamos a continuar. A ver, Ángel, el micrófono apagado. En la misma sesión de usuario, ahí tiene la opción para poder desbloquear. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis forense? Es el análisis de toda la información que nosotros hemos encontrado para poder determinar qué es lo que sucedió. Muy bien, en estos minutos anteriores, hemos hablado relacionado a las evidencias digitales. ¿Qué es la evidencia digital? A ver, permítame, dice... El micrófono no está activado. Permítame un momento. ¿Qué es la evidencia digital? No, normalmente pueden activar el micrófono sin mayores inconvenientes. No, normalmente pueden activar el micrófono sin mayores inconvenientes. Todos los audios, por tanto, podrían justamente realizar algún tipo de pregunta, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿no? Hablábamos entonces de la parte muy importante de la evidencia digital. ¿Qué es una evidencia digital? Hablamos anteriormente sobre todo este punto, ¿no? La evidencia digital es todo lo que encontramos como una fuente de información para poder determinar qué es lo que sucedió dentro de ese escenario del delito o ese escenario del crimen. ¿Por qué hablamos del escenario del delito? Pues justamente todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica se convierte en un escenario del delito. ¿Y por qué de pronto fue enfático en decir el escenario del crimen? Pues también dentro de un crimen encontramos ya escenarios de carácter digitales. Ejemplo, algunos de los inconvenientes que en algunos países han suscitado, por ejemplo, muertes violentas, asesinatos y ese tipo de cuestiones, han podido resolverse gracias a las evidencias digitales encontradas en los dispositivos móviles. De pronto, en los teléfonos, en los relojes inteligentes, en computadoras. Entonces, no solamente obedece a un escenario del delito, sino a un escenario del crimen. Por tanto, la parte informática, la parte digital, cada vez está siendo considerada como una de las áreas más importantes. Y de hecho, ahora ya no solamente deberíamos contar con profesionales de leyes de jurisprudencia que sean diestros para manejar los delitos comunes, los que se encuentran tipificados en cada una de las leyes de todos los países, sino que ahora también necesitamos profesionales competentes dentro del ámbito de los delitos informáticos. Ahora es más fácil encontrar un delito informático que un delito físico. El informático se lo hace a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia, en cambio que el delito físico es en ese instante, frente face to face, como se dice, ¿no? Entonces, la parte digital, la parte del delito digital, delito informático, ahora está ganando más terreno. ¿El por qué? Pues justamente porque la mayor parte de abogados, la mayor parte de jueces, la mayor parte de fiscales, aún están en un punto de desconocimiento, de ignorancia respecto a lo que actualmente se está manejando. Por tanto, esta parte es muy importante. Así que me imagino que acá sí tenemos algunos abogados, porque estaban buffet, inclusive de abogados, se inscribieron en este taller. Por tanto, aspiramos a que también tengamos algún tipo de dato o algún tipo de consulta relacionado a este nuevo ámbito. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es la evidencia digital? La evidencia digital es un conjunto de datos de formato digital, por eso evidencia digital, es decir, el código binario, 0 y 1. Si hablamos entonces de un formato digital, es decir, que prácticamente es todo lo que se genera mediante el computador por el uso de diferentes programas. Cuando nosotros digitamos un documento en Word, en WordStar, de pronto en cualquier otro tipo de procesador de textos libre o de pago, se genera un archivo. Ese archivo justamente es una posible evidencia digital. Si tenemos un archivo de Excel, un libro de trabajo de Excel, también se podría convertir en un potencial, en una potencial evidencia digital. Por tanto, todo lo que nosotros generemos electrónicamente, digitalmente, en cualquier aparato informático, se considera como una posible evidencia digital. ¿Por qué digo posible? Porque tenemos muchos archivos, pero de todos esos archivos, muchos van a ser descartados porque no son parte de la investigación o porque simplemente no tienen nada que ver con la investigación y pocos van a ser considerados como evidencias digitales. Entonces, la evidencia digital es el conjunto de datos en formato digital, códigos binarios, archivos, metadatos, paquetes de datos, paquetes de red, etcétera, 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 ¿no? Que pueden ser utilizados por los tribunales, por los jueces, por los juzgados, para esclarecer los diferentes hechos de cómo se dio el incidente informático, el delito informático o, en este caso, de pronto, algún tipo de un escenario un poco más fuerte, como algún tipo, por ejemplo, bueno, hablemos acá de algún asesinato y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ya no hablaríamos solamente de la parte que se afectó de manera digital, robándose los datos, robándose cierta información, sino que también aquí, de pronto, algún tipo de deceso, pero que, qué sé yo, en el dispositivo encontramos las amenazas y todo lo demás. Entonces, esos datos, esas amenazas, ese número telefónico, ese X tipo de evidencia digital, nos sirve para que podamos nosotros proceder dentro de los tribunales a esclarecer los hechos. Entonces, esa es una evidencia digital. Pero ahora, ¿dónde se encuentra la evidencia digital? No solamente en los discos duros, que nosotros creemos que ahí se almacena. En los discos duros, es verdad, está toda la información que nosotros generamos, pero no solamente puede estar aquí. Existen otro tipo de dispositivos donde también se almacena información. Como, por ejemplo, acá tenemos las pendrive, tenemos las microSDs, tenemos los discos duros externos, y bueno, todo aquel dispositivo de almacenamiento, tanto físico como digital, en la nube y todo lo demás, que nos dé la posibilidad de almacenar información. También vamos a tener aquí información, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Adicionalmente a ello, en la memoria RAM. Si de pronto aquí se encuentran algunos informáticos, van a saber que, y saben prácticamente, ¿no? Que la memoria RAM no solamente sirve como un dispositivo físico que nos da mayor velocidad al computador. No. En cierto sentido, esa es una de las acciones, pero en sí la memoria RAM no es para darnos mayor velocidad. Es para almacenar absolutamente todos los procesos que nosotros vamos realizando mediante el usuario del sistema operativo. Desde el preciso momento que nosotros activamos el computador, desde ese preciso instante, se almacena todos los registros. Todo lo que digitamos, todo lo que de pronto navegamos, hacia dónde estamos ingresando. Es más, inclusive hasta los códigos maliciosos, virus, DLLs, macros y absolutamente todo, se guarda en la memoria RAM. Por tanto, la memoria RAM es uno de los principales medios donde vamos a encontrar evidencias digitales consideradas de alta volatilidad. Si hablamos de alta volatilidad, quiere decir que son más necesarios de lo que encontramos en el mismo disco duro. Porque en el disco duro no se va a perder, no se va a eliminar, a menos que procedamos de pronto a destruir el disco. Ahí sí se va a eliminar. Pero en cambio, que la memoria RAM, como ustedes saben, es Random Access Memory, esta se basea, se elimina al momento en que nosotros apagamos el computador o posiblemente reiniciamos. Pero de igual manera, para que se elimine toda la información de la memoria RAM, deberán pasar varios minutos para que se basee totalmente. Pero si fue un reinicio inmediato y se tardó, qué sé yo, de pronto cinco segundos en reiniciar, se habrá perdido un poco de información de la RAM, pero el resto aún podría ser recuperado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, la memoria RAM. Muy importante dentro de las consideradas evidencias digitales de alta volatilidad. ¿Dónde más encontramos evidencias digitales? En todos los dispositivos tecnológicos. No solamente las computadoras, las laptops, las MyFrame, los servidores, las tablets, relojes inteligentes, etcétera, etcétera, sino que aquí ya vienen más dispositivos. Como les decía anteriormente, tenemos acá los teléfonos fax, tenemos las copiadoras, tenemos los escáner, tenemos los router, los switch administrables, tenemos, por ejemplo, los firewall, tenemos los termostatos, tenemos los NBRs, tenemos inclusive hasta las pequeñas cámaras que nosotros almacenamos información. ¿Sí? Absolutamente todos aquellos dispositivos que nos den la posibilidad de almacenar datos o aquel que funcione con sistema operativo y adicionalmente a ello, con memoria que nos dé la factibilidad de desarrollar el trabajo, es una potencial, es un potencial equipo donde se almacena potencial evidencia digital. Entonces, todos los dispositivos tecnológicos. Aquí ya no solamente voy a ratificar lo que se considera dentro de las TICs, sino que también aquí está dentro del ámbito, por ejemplo, de la IoT, de los autos inteligentes, ahí tenemos nosotros una memoria, tenemos un sistema operativo donde se almacena bastante información. ¿Podemos recuperar información de un auto moderno? Claro que sí, y es muy importante. Por ejemplo, si tenemos ahí el GPS, podemos determinar el último momento en el que tuvo, por ejemplo, la parada, imaginémonos. O si alguien lo llamó, entonces, todo ese de ahí, ese tipo de situaciones, son datos importantes, se consideran como evidencias digitales, para poder determinar cierto tipo de afectación, que podría ser inclusive una afectación contra la seguridad de la persona. Y por último, tenemos el porqué en Windows. Todos los delitos informáticos que nosotros hemos encontrado, conocemos, hemos escuchado, han sido perpetrados en Windows. ¿El porqué? Pues justamente ustedes ya saben que del 100% de usuarios de un computador, el 95% son usuarios de Windows. Es decir, la gran mayoría, por no decir todos. Dentro del 5%, diríamos que el 2.5% son usuarios de cualquier distribución de Linux. Y de ese otro 2.5%, normalmente encontramos dentro de usuarios de Mac y algún otro tipo de sistema operativo que no sea de los anteriormente escritos. Entonces, es por ello que tomamos en consideración Windows, porque es aquí donde encontramos la mayor parte de información. Por el mismo hecho de que son equipos o sistemas operativos más generales. Entonces, ¿encontramos acá? Claro que sí. Normalmente, a través de Windows, que nosotros manejamos casi a la perfección, conectamos otros dispositivos. Ejemplo, nuestro dispositivo móvil. Si queremos liberar información, lo que queremos le conectamos mediante el cable hacia el computador y trasladamos información para liberar espacio en el dispositivo. Entonces, esa conexión ya se configura dentro de una posible evidencia. Las PENDRE, por ejemplo, de igual manera, en cualquier sistema operativo. Entonces, es por ello que hemos considerado Windows como una de las evidencias, bueno, prácticamente de este taller, como uno de los puntos importantes en este taller. No quiere decir que solamente se pueda hacer en Windows, sino también en Linux, en Mac y en cualquier sistema operativo. Recuerden, todas las evidencias digitales se pueden recabar, se pueden adquirir de todos aquellos dispositivos que nos dé la posibilidad de almacenar cierta información o contener cierta información que nosotros creemos que es importante y que nos va a ayudar para resolver X caso. Entonces, es muy importante. Y perfecto. Vamos entonces con algo muy importante en consideración al taller. Y para ello, por favor, permítanme, voy a cerrar la comunicación y a compartir mi escritorio. Se supone que es un taller, pero porque estamos hablando a cada rato, ¿verdad? Entonces, vamos justamente ahora sí a ver parte de este taller. Perfecto. Tenemos ya en este preciso momento mi escritorio. Ustedes pueden visualizarme mi escritorio y vamos a hacerlo así. Muy bien. No se olviden, si tienen alguna consulta, solamente realizarla, ¿no? Vamos a activar la ventana del chat acá para estar atentos a lo que ustedes quieran comentar. Perfecto. El escritorio de Windows, el tan conocido escritorio de Windows, no solamente tiene la información como que, por ejemplo, la que yo tengo en este momento en pantalla. Tiene más información que nosotros prácticamente desconocemos. Todo, absolutamente todo lo que vamos realizando en el computador se va registrando, se va organizando por fechas y nos permite disponer para que más adelante podamos determinar cierto tipo de afectaciones que se hayan cometido. ¿Sí? Y si hablamos de todo el disco duro, encontramos en ciertas áreas determinadas información que actualmente se considera muy importante. y vamos a tratar justamente de aquella información, de aquellos datos que encontramos en otras carpetas como parte de nuestra, de nuestro taller. Es decir, que estos archivos considerados de alta volatilidad que vamos a analizar en este momento son los claves para poder determinar cualquier incidente informático, cualquier problema, por ejemplo, de contagio viral, de malware, etcétera, etcétera, como también para poder determinar algún tipo de delito informático cometido por el custodio del computador. Ojo, no solamente puede ser por el custodio, como ustedes saben, encontramos diferentes tipos de programas, por ejemplo, el Kali Linux, que nos da la posibilidad de tener el control de otro computador mediante consola. Por ejemplo, aquí hablamos del Flamibor, el Armitage, ¿sí? Con Armitage podemos nosotros explotar ciertas vulnerabilidades y enlazarnos al computador sin que el custodio esté observando lo que nosotros hacemos internamente, ¿sí? Pero eso, ese tipo de conectividad, queda registrada en el computador. Por tanto, sí existe la posibilidad de encontrar indicios. Y es aquí donde nosotros normalmente hablamos de la teoría de Edmund Lockhart. Si alguien de pronto de los asistentes ha seguido algún curso o se ha especializado en el ámbito de criminalística, criminología, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver en el ámbito forense, habrán escuchado la teoría del intercambio. Esta teoría de intercambio de Lockhart nos indica algo muy elemental, muy importante. ¿y cuál es este punto o esta teoría? Nos dice que una persona dentro de un escenario, claro está, deja algo de sí y se lleva algo de la escena. Y es verdad. Analicemos, por ejemplo, me imagino que todos ustedes habrán visto algún episodio de esta serie CSI. Ahí nosotros podemos ver a ciencia cierta en la forma de investigación todos los procedimientos, los pasos que se realizan y siempre se encuentra cierto tipo de evidencia del delincuente, del agresor, del asesino y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, podemos nosotros determinar que dentro de la escena del crimen, por ejemplo, encontramos una evidencia que nos va a permitir llevar hacia la persona que está involucrada. A ver, tenemos acá lo siguiente. ¿Sí? A ver, Ángel nos dice problemas con conexión de internet. Veo el escritorio compartido y luego en la cámara. Sí, sí, está bien. Estamos ahí. Aún no les comparto todavía nada. Solamente les estoy explicando Ángel. Sí, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, les decía que dentro de la escena del crimen cualquier evidencia es válida. un simple ejemplo, un asesinato y dentro de esa escena del crimen el asesino no se dio cuenta y pisó sobre un suelo que estaba mojado y era de tierra, sí, era de tierra y pues bueno, dejó impreso la huella de su zapato dentro de la escena del crimen. Entonces, esa huella de zapato es una evidencia porque podemos a través de ello poder determinar cuál es de pronto la talla o el tamaño del calzado, de pronto la marca del calzado y todo este tipo de situaciones y adicionalmente a ello la composición del suelo donde se está pisando y a ustedes les habrá sucedido cuando se van a algún lado y de pronto se fueron por el campo o en algún lugar donde exista tierra y está mojada el típico lodo cuando ustedes pisan, ¿sí? Por más de que limpien los zapatos van a llevar esa composición de tierra de suelo hacia sus hogares, ¿sí? Entonces, eso de allí ya es parte de la teoría de Edmund Locke. Dejamos algo de nosotros y nos llevamos algo de la escena. Lo mismo sucede dentro de la parte informática y es aquí donde existe inclusive mucho más relación a la teoría de Edmund Locke. Así es, José, la caja negra del avión eso entra en evidencia claro que sí, es una evidencia totalmente contundente ya que nos permite determinar de manera cronológica qué es lo que sucedía, con quién se estaban conectando o hablando, por ejemplo, desde la cabina del avión hacia, qué sé yo, el aeropuerto o quién estaba realizando el monitoreo del vuelo. Entonces, se considera una evidencia, una potencial evidencia. Es por ello que en los aviones la caja negra es la más buscada cuando existe algún siniestro porque ahí vamos a poder determinar qué es lo que sucede. Y no solamente se ven los registros o se pueden encontrar los registros de lo que se estaba hablando y todo lo demás, sino todo, absolutamente todo, el sistema de funcionamiento y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo ello se resume directamente en la caja negra. Por tanto, sí se considera una evidencia muy importante. ¿Qué es lo que se está a ver? Lionel Hernández, muchas gracias a los hermanos venezolanos. Nos dice, la mayoría de crímenes se resuelve con evidencias tecnológicas. Bueno, diríamos que actualmente sí. Tenemos servicios, por ejemplo, de redes sociales, de mensajería instantánea y todo este tipo de situaciones. Entonces, esas evidencias digitales que encontramos en aquellos dispositivos es muy importante. A menos que de pronto sea algún tipo de siniestro que no haya sido selectivo, sino fue al azar. Ahí tal vez no existiría algún tipo de relación. Fue un asalto y la persona se resistió al asalto, por ejemplo. Entonces, el delincuente le propinó un disparo. Entonces, ahí no tiene nada que ver. Pero normalmente en otro tipo de delitos encontramos dentro de los dispositivos móviles muchísima información. De pronto, extorsión, amenazas y un montón de cuestiones. Entonces, sí es muy importante. Pero adicionalmente a este tipo de evidencias ya más contundentes, también encontramos absolutamente todo el itinerario que la persona tiene. Un simple ejemplo, cuando una persona es secuestrada, lo primerito que se hace es pedir el número telefónico para poder triangular dónde estaba, dónde fue la última conexión y todo lo demás para poder determinar el lugar exacto donde se encuentra. Sí, como un simple ejemplo. Muchas gracias, Leonel. Exactamente, José, Horacio José López, de igual manera, ¿sí? La dirección IP ahora es una evidencia bien objetiva, claro que sí. ¿Por qué la dirección IP? Porque la dirección IP, si es de carácter pública, es única en el mundo. No puede existir dos direcciones IP que tengan absolutamente lo mismo, la misma identidad. Entonces, una dirección IP es totalmente importante. Pero alguien se dirá, ¿y qué tal si de pronto tengo yo un tipo de conectividad no con IP pública sino con IP dinámica? ¿Será factible? Claro que sí. Recordemos que esa IP dinámica en cierto modo se recicla, pasa por ejemplo dos días con nosotros, después de dos días salta a otro usuario y después a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. No quiere decir que esa IP pública está dos días con nosotros y después se elimina. No, no, para nada. Esa IP salta de destinatario a destinatario. Entonces, ahí nosotros podemos tener la IP pública desde ese preciso instante sabiendo la fecha y hora. Por ejemplo, desde la 192.168.100.48 el día sábado 27 de noviembre a las 5 en punto de la tarde se realizó algún tipo de amenaza, una amenaza de muerte. ¿Sí? Y el día lunes a la persona que se la amenazó se le encuentra sin signos vitales, o sea, prácticamente fallecido. realizan una inspección del computador, encuentran la amenaza, pero la IP pública de aquella persona, ¿sí? Se determina que la IP desde donde se realizó la amenaza ya no está en X lugar, sino fuera de ese lugar. Pero esa IP pública guarda justamente una bitácora de los lugares donde itinerantemente estaban en aquel día. por tanto, si fue un día sábado 27 de noviembre a las 5 de la tarde, con un pedido del juez podemos solicitar a la operadora al, en este caso, a la empresa que provee internet que nos pase todo el reporte de esa IP. Entonces, ahí vamos a poder determinar que estaba, ah, sí, en el router número 55B872, por ejemplo. Ahora sí ya sabemos entonces a quién pertenece ese router y por ende una evidencia totalmente contundente. A ver, dice, o usar un software que cambie a cada momento. Bueno, de hecho, la IP dinámica cambia cada instante. Hablamos también aquí posiblemente del típico software de las VPN. Las VPN lo que hace es enmascarar nuestra IP y le permite estar en diferentes lugares, se generan diferentes IPs y bueno, no es imposible de encontrar la IP, pero sí es extenso. No sería de una semana, dos semanas, sino meses de pronto de investigación, pero sí vamos a poder determinar. Recuerden, una IP no puede desecharse así por así. Es por ello que, por ejemplo, ahora las IPs versión 4 ya van a dejar de ser usuales. ¿Por qué? Porque ya se está acabando todo el número de IPs de pronto que teníamos habilitadas a nivel mundial y es por ello que ahora tenemos la IP versión 6 que tiene muchas más posibilidades de combinación. En algún momento de pronto la IP versión 6 también se va a agotar, pero esa IP ya no puede reciclarse, perdón, ya no puede eliminarse, sino simplemente se recicla. Es como por ejemplo en nosotros, nuestro ADN no puede ser igual o nuestra huella dactilar no puede ser igual al de otra persona. Es imposible a menos de que sea un clon exacto, ¿no? Pero en definitiva son evidencias que no son desechables, sino son únicas. Simón, no tengo audio, no le permite escuchar. Me imagino que es algún inconveniente de su equipo porque el resto están escuchando. les sugiero que reiniciemos el servicio para que se activen todos los servicios. Ángel, también los segmentos de IP se determina la operadora y a su vez al suscriptor. Exactamente lo que les comentaba, ¿sí? El suscriptor que tiene en ese momento la IP dinámica es único, podríamos decir, ¿no? Entonces, itinerantemente de pronto después de, qué sé yo, dos meses, tres meses, cuatro meses, volverá otra vez a él por 24 horas, 48 horas, 72 horas y después cambiará o saltará algún otro usuario. Pero va a estar siempre de esa manera constante. No se puede eliminar la IP. Así es, estimado Horacio, se escucha muy bien, muchas gracias. Jonathan, en caso de que se realice un ataque desde el navegador Tor, ¿qué tan probable es que llegue a dar con el atacante? Perfecto. El navegador Tor utiliza ya prácticamente una VPN incorporada, por tanto, no es imposible, pero sí tedioso. Recuerden, cuando nosotros tenemos un navegador Tor, un navegador de pronto que normalmente hablemos en Chrome, es, se le considera un navegador, la navegación, permítanme un momentito, se me acaba de ir el nombre, incógnito, una navegación incógnita, no quiere decir que no vamos a tener nosotros la posibilidad de encontrar el indicio dentro del equipo, si vamos a encontrar la, la, el indicio. La situación va a ser cuánto tiempo vamos a tardarnos en encontrar esa IP. Es eso. De ahí, todo, recuerden, todo lo que nosotros hacemos, deja un rastro, una evidencia en el computador. La única manera que se borre toda la información sería que, bueno, justamente me decían esta pregunta hace unos días atrás, si se encripta todo el disco duro, sería la única alternativa, pero aquí viene lo más importante, si se encripta el disco duro, de igual manera el atacante no va a poder borrar todas las huellas, porque se va a encriptar absolutamente todo y él no va a poder eliminar ciertos registros, por tanto, no sería una buena alternativa. La única, es que estemos de manera física, abramos el computador, dinamitemos el computador o de pronto el disco duro lo abramos, rompamos los discos magnéticos internos y ahí sí es la única manera de que se podrá eliminar la información. En caso contrario, vamos a tener siempre una incidencia. O bueno, otra alternativa sería formatear en un bajo nivel, ¿sí? Pero, ¿remotamente podemos hacer eso? No podemos hacer remotamente, tiene que ser de manera física. Muy bien, tenemos acá otra pregunta de Víctor. ¿Se puede detectar si se realiza un ataque desde una máquina virtual que usa la tarjeta de red en modo NAT? Bueno, algo muy importante, recordemos, si tenemos una máquina virtual, esa máquina virtual tiene una tarjeta de carácter virtual que utiliza la IP del host principal. Esa IP es la que va a dejar marcada dentro, escuchen bien, dentro del otro equipo que sirvió para realizar el cometimiento del delito. Entonces, esa IP del host principal va a estar almacenada, va a poder visualizarse, pero adicionalmente a ello, si nosotros determinamos que esa IP es este computador que ustedes están viendo en este momento y que tiene diferentes máquinas virtuales, como por ejemplo yo tengo acá, permítanme un momentito, tengo diferentes máquinas virtuales, pues justamente este host también tiene diferentes logs a través de los cuales nosotros vamos a poder determinar desde qué máquina virtual se procedió a realizar X cuestiones. Entonces, vamos a tener todo eso, no solamente porque es una máquina virtual y vamos a tener el host, va a estar el host, el host ya sabemos de dónde pertenece, ¿verdad? Pero a través de ese host, a través de la máquina virtual de ese host, vamos a poder determinar qué máquina virtual se ejecutó. ¿Y qué tal si de pronto eliminamos la máquina virtual? Igual así se elimine la máquina virtual, vamos a tener los indicios de que en esa máquina existía una máquina virtual y por ende se realizó la afectación. Entonces, sí vamos a tener información. Perfecto, vamos a continuar, está excelente las preguntas, no se olviden, si tienen más preguntas, hagamos. Si quieren activar el micrófono, con todo gusto, activen el micrófono que va a ser mucho más sencillo. Ahí vamos a poder escuchar todos la pregunta que nos están planteando, ¿sí? Perfecto, vamos entonces a continuar. Les decía que Windows, que es uno de los sistemas operativos más usuales a nivel mundial, contiene, al igual que los otros sistemas, bastante información que es protegida por el sistema, de través de la cual encontramos muchísima información muy importante para poder determinar qué es lo que sucedió con aquel incidente informático, con aquel contagio de virus, por ejemplo, con aquel contagio de malware y así sucesivamente. Entonces, eso es muy importante. ¿Dónde está esa información? En diferentes lugares. Aquí nosotros podemos catalogar información de alta volatilidad o mayor volatilidad a la de menor volatilidad. Hablamos prácticamente acá de la normativa de la NF, a ver, de la 32.027, de la 32.027, perdón, ¿sí? Ahí nos indica cuáles son los archivos de alta volatilidad y los de menor volatilidad. De alta volatilidad, todo aquello considerado como, por ejemplo, logs, los cookies y todo lo que se podría eliminar al momento que nosotros reiniciamos el computador o apagamos el computador. Entonces, esa información es muy importante. ¿Dónde está esa información? Vamos a ver. En este preciso instante tengo justamente el disco local C. Es el muy conocido navegador de Windows que nosotros utilizamos a diario. Aquí tenemos información muy importante que es de vital importancia para nosotros que estamos dentro del ámbito de la información, perdón, de la investigación informática forense, del análisis forense, de pronto de la auditoría forense o de la auditoría informática o inclusive de aquellas personas que dan un soporte posterior al ataque. Si ustedes de pronto son profesionales del ámbito de seguridad informática, esto es lo que utilizan para poder determinar la infiltración, la intrusión y todo lo demás. Entonces, vamos a ver justamente aquello el día de hoy. ¿Dónde está la información que les comento? En este preciso instante está con la posibilidad de que se puedan visualizar los archivos y las carpetas ocultas. Acá tenemos una carpeta oculta llamada ProgramData, pero no encontramos más información. Si de pronto nos ingresamos nosotros a la consola de Windows, al DOS, que normalmente encontramos dentro de todos los sistemas operativos. Bueno, aquí en Windows es el DOS, el CMD normalmente. En Linux encontramos la consola de Linux. En Apple también encontramos la misma consola que de hecho los comandos entre Linux, Apple, los comandos que tenemos en Android, pues definitivamente 90% son idénticos, son los mismos en pocas palabras. En Windows es el único comando o el único sistema que tiene comandos casi diferentes pero que tienen de pronto la misma ideología, ¿no? Entonces es lo mismo. Vamos acá. En este preciso instante yo me encuentro dentro del DOS específicamente en el PROM principal, en el disco C. ¿Qué tenemos en el disco C? Lo mismo que anteriormente encontramos. Realicé en este preciso instante un listado de toda la información del PROM principal, es decir, de la unidad C y fíjense, coincide absolutamente lo mismo. Archivos de programa, archivos de programa de 32 bits o el X86, usuarios, perfecto, y Windows. Tenemos las cuatro carpetas que encontramos acá, pero aquí tenemos una quinta que es una carpeta oculta. Entonces acá, si yo listo la información oculta, vamos a poder visualizar. pero adicionalmente a ello, dentro de la consola de Windows, si yo listo la información oculta, no solamente voy a encontrar la carpeta Program Data, sino también más información. Y es aquí donde encontramos justamente aquellos archivos de alta volatilidad, archivos y carpetas de alta volatilidad. Por ejemplo, la carpeta de la papelera de reciclaje. Lo que encontramos en el escritorio de Windows, la papelera de reciclaje, pues simplemente es un contenedor de carácter gráfico, donde verdaderamente se almacena la información de la papelera, es aquí, en este directorio. Y es aquí donde se viene almacenando todos los archivos que nosotros vamos eliminando, hasta el momento que es vaciada. Cuando se vacía, se supone que se elimina totalmente, pero no es así. De pronto, los que se encuentran, los informáticos que se encuentran en este pequeño taller, comprenderán que dentro de Windows, por más que formateemos un computador utilizando Windows, vamos a poder recuperar información. Esto se debe a que la información se almacena dentro de ciertas particiones, específicamente a través de ciertos metacaracteres. Entonces, vamos a poder recuperar. En la papelera de reciclaje, es lo mismo. aquí, de hecho, vamos a poder encontrar qué es lo que se activó, qué es lo que se eliminó, por decir, estamos realizando algún tipo de investigación relacionada con algún tipo de extorsión y ese tipo de cosas. Imaginémonos, estamos nosotros a cargo de realizar una investigación sobre algún tipo de pornografía infantil y la persona que estaba operando el computador se dio cuenta que entraba a la policía y presionó chip suprimir, por ejemplo, ¿no? Se eliminó o de pronto lo que tenía en la papelera de reciclaje vació la papelera, se eliminó. Entonces, esa información nosotros vamos a poder recuperarla de acá, de la carpeta de reciclaje. Entonces, esta carpeta es considerada de alta volatilidad, por lo tanto, esto se debería adquirir para más adelante realizar el respectivo anachis. ¿Qué otro tipo de archivo o carpeta es importante? Justamente tenemos el siguiente que es el Iberfile. El Iberfile puede estar presente como no puede estar presente en Windows, ya que es un archivo que podríamos nosotros simplemente desactivar para que no ocupe mucho espacio porque, fíjense, ocupa 3.4 GB, entonces, puede estar como no puede estar presente, pero también se considera como un archivo de alta volatilidad. ¿Qué tenemos dentro del Iberfile? Analicemos más o menos el nombre Iber, ¿sí? De Ibernación, ¿sí? Entonces, es un archivo de Ibernación, según ustedes, analizando así a breves rasgos. Si es un archivo de Ibernación, ¿qué posiblemente podríamos encontrar en este archivo de Ibernación? ¿O para qué sirve? ¿Alguien sabe para qué sirve este Iberfile.cisa? ¿Alguien sabe? No, no se olviden, desbloqueen el micrófono para que puedan, para que podamos tener una plática mera. ¿No? ¿No saben qué tenemos dentro del Iberfile.cisa? ¿No? Bueno, vamos entonces a comentarles qué tenemos dentro del Iberfile. El Iberfile, ya les dije inicialmente, es un archivo de Ibernación, ¿sí? Bueno, Iván, podríamos decir que sí es una memoria temporal, pero ¿qué tenemos dentro de esta posible memoria temporal? Gonzalo nos dice hora de sesión, programas en ejecución, exacto, así es Gonzalo, ¿sí? De igual manera, Iván, podríamos decir que sí, es una memoria temporal, de hecho, es un archivo temporal donde se almacena todos los programas que están en ejecución. Todos nosotros disponemos de una portátil y una laptop. Cuando le cerramos, por ejemplo, no sé si de pronto pueden fijarse que el computador, esta portátil que tengo acá, está en este momento en hibernación. Por lo típico, cuando nosotros de pronto cerramos la portátil sin apagar y volvemos otra vez a abrir, ¿qué sucede? Normalmente, al momento que volvemos otra vez a activar, el equipo se despierta, ¿sí? Estaba anteriormente dormido en un estado de hibernación, pero se despierta y al momento que ingresamos, esta nuevamente puede visualizar todos los programas que estaban activos, inclusive hasta los archivos. Por tanto, el Iberfile contiene justamente todos los programas que estaban en ese preciso momento en funcionamiento, tanto en primer plano como en segundo plano. Exactamente, José, así es, para guardar la información mientras la PC está en reposo. Muy bien, así es. Entonces, para ello es el Iberfile.sys. Entonces, ¿es importante esto? Claro que sí, porque podemos determinar qué es lo que estaba habilitado en ese instante de la incautación del equipo, por ejemplo, o de la toma de almacenamiento, en la toma de datos de evidencias digitales. Entonces, es importante el Iberfile.sys. Adicionalmente a ello, tenemos el Pagefile.sys, otro archivo de alta volatilidad. Dentro del Pagefile.sys, que es un archivo de paginación, este es un archivo auxiliar. Podríamos decir, es una memoria auxiliar, una memoria virtual de la RAM donde se almacenan todos aquellos procesos en segundo y tercer plano que no han sido utilizados durante un largo periodo de tiempo. En la misma sesión, clave está. ¿Por qué digo en la misma sesión? Pues, si nosotros prendemos, por ejemplo, el equipo a las ocho de la mañana y nos fuimos a almorzar, ¿sí? Y desde ese preciso instante que nos fuimos a almorzar, estaba abierto Word, con un documento de Word y no lo hemos utilizado sino hasta las cinco de la tarde que de pronto nosotros podemos apagar o vamos a apagar para irnos a casa, qué sé yo. Entonces, ese archivo de Word conjuntamente con Word temporalmente se mueve hacia el Pagefile.sys. ¿Para qué? Para que dé más espacio en la memoria RAM y no se torne demasiado lenta y nos dé la posibilidad de que en la memoria RAM principal se pueda ubicar ciertos procesos que están siendo utilizados en ese preciso instante. Por tanto, el Pagefile se diría que es una memoria de carácter virtual, es un auxiliar de la memoria RAM. Por tanto, ¿qué encontramos en el Pagefile? Procesos en segundo plano, podemos encontrar credenciales de acceso, logs de acceso o logs en este caso de todo lo que nosotros hemos realizado. es decir, que encontramos mucha información muy importante para la investigación, para el análisis, para todo lo que nosotros de pronto realicemos conjuntamente en el equipo. Adicionalmente al Pagefile.sys también encontramos el Swapfile.sys. ¿Qué tenemos dentro del Swapfile.sys? A ver, analicemos. Swap. ¿Alguien ha escuchado la palabra Swap? ¿Alguien de ustedes es amante Linux de pronto? ¿Alguien de los asistentes? ¿Es amante? Exactamente, Ángel. Es una área de intercambio, es una partición de intercambio. Si hablamos dentro de Linux, normalmente se recomienda, yo recomiendo tener por lo menos cuatro particiones. La partición de intercambio, que normalmente tiene que ser el doble de la memoria RAM, siempre y cuando no sea superior a 8 GB, claro está. Porque si tiene 16 GB, imagínense crear una partición Swapfile de 32 GB, no viene al caso. Pero si tenemos 4 GB, 8 GB en RAM, por ejemplo, podríamos generar hasta una partición de 8 GB, porque con la memoria RAM física, más la partición Swapf, que sería una partición auxiliar, un área de intercambio, sería suficiente. Es por ello que Linux no necesita tremendas características y tremenda memoria RAM, como Windows, para que funcione a la perfección. es justamente por aquello, porque el Swapfile, perdón, la partición Swap, que es el área de intercambio, le permite mantener un balance de la memoria RAM en esta partición, en esta área de intercambio. Le permite liberar en pocas palabras. Aquí dentro de Windows también tenemos el Swapfile. ¿Qué tenemos en el Swapfile? Cierta información que posiblemente Windows no considera importante, pero que la almacena por si acaso. Es por ello que el Swapfile apenas tiene 150 megas. Es decir, que desde el preciso instante que yo active el equipo, existe algún proceso o algo que de pronto tiene un peso de 150 o sumado entre todos 150 megas, casi 151 megas y que posiblemente en algún momento de esta misma sesión podríamos utilizar. Posteriormente a cuando apagamos el computador se basea todo lo que tenemos en el Swapfile, se basea todo lo que tenemos en el Pagefile como también en el Iberfile.sys. Entonces, se quedan en C. Por tanto, estos tres archivos Swapfile, Pagefile y el Iberfile conjuntamente con el Recicla.bin son considerados de alta volatilidad. Pero, ¿cuáles más? Son considerados de alta volatilidad. Otros adicionales que se encuentran en la carpeta Usuarios y dentro de la carpeta Windows. Entonces, estos archivos se copian. Pero algo muy importante, ¿cómo copian estos archivos? Estos archivos son protegidos por el sistema. Si ustedes quieren copiar en este preciso instante por medio del CMD utilizando los típicos comandos, copy, por ejemplo, o quieren subir los niveles y no lo hacen mediante el CMD con privilegios de administrador, sino mediante otra alternativa con superusuario, tampoco le va a dejar copiar. ¿Por qué no le va a permitir copiar? Porque es un archivo protegido por el sistema. Y ahora, ¿qué hago para poder copiar? Yo necesito esos archivos para poder determinar cuál fue la causa de la intrusión, si encuentro de pronto allí hablemos, la extorsión, si encuentro algún dato de algún pedofilio, si encuentro los datos de cualquier situación, inclusive de un malware y todo lo demás. Entonces, esta información es necesaria copiar. ¿Cómo copiamos? Cambiar los atributos para poder copiar. No podemos cambiar los atributos. Recuerden, es un archivo protegido por el sistema. Podemos cambiar los atributos siempre y cuando el sistema no esté utilizando el archivo. Pero si está utilizando el archivo, no podemos. Es aquí donde recurrimos nosotros a otros programas. Y este taller justamente es la manera de cómo podemos copiar este tipo de información y cómo proceder con un pequeño análisis. Vamos a ver. Voy a crear en este preciso instante dentro de mi escritorio de Windows una carpeta que se llame Evidencias. Y es aquí donde voy a copiar. Es solamente una simple práctica. Recordemos, esto en la vida real no podemos hacerlo porque estamos contaminando, estamos modificando la escena del crimen, la escena del delito. Por tanto, si yo soy un perito, si soy investigador informático forense, si soy un analista informático o si de pronto soy encargado de la auditoría informática, me estoy ahorcando, me estoy poniendo la soga al cuello porque no podemos modificar, no podemos dañar la escena del delito, la escena del crimen y esto es imposible, no podríamos hacerlo. Pero para este caso, pues simplemente lo vamos a hacer. Entonces, dentro de Evidencias, aquí en esta carpeta que acabamos de crear, voy a ir guardando la información. ¿Cómo? ¿O qué programa? Para ello existen diferentes programas, pero como estamos justamente en la parte del análisis forense informático, vamos a utilizar un software que es gratuito, certificado y que se lo puede utilizar a nivel de trabajo forense. Es decir, que los jueces, los fiscales no nos van a pedir, por ejemplo, necesito que usted me dé la licencia de uso o que es el propietario de ese software para que proceda a realizar la investigación. Es lo que nos van a decir si de pronto somos peritos informáticos y ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Este caso no necesita, este software no necesita una licencia. Es un software gratuito, no caducable, es decir, que no tiene 30 días, 15 días de gratuidad, sino es gratuito de por vida. Por tanto, le permite tener este tipo de posibilidad. Hablamos justamente de FTK, el Access Data FTK. Es un programa gratuito, es una herramienta totalmente poderosa y que van a darse cuenta que podemos hacer aquí maravillas. Entonces, este programa me permite no solamente copiar, sino que al mismo tiempo me permite montar evidencias, me permite realizar volcados de memoria RAM, me permite clonar discos VidaVid, me permite clonar discos de físicos a imágenes y hacer un sinnúmero de cuestiones, además de realizar un carrion básico de la información. Entonces, sí tenemos aquí un programa que es casi completo. La versión comercial del FTK es una maravilla, tiene más cuestiones, más herramientas y es excelente. Si se dedican ustedes a la parte del análisis forense informático, de la investigación informática forense, pues es una herramienta que sería adecuada. No somos distribuidores nada por el estilo, pero utilizamos, por tanto, es muy importante. Estas son una de las herramientas que utilizamos en nuestro diplomado. De hecho, en el diplomado lo que hacemos es utilizar herramientas gratuitas y herramientas de software libre. Trabajamos con una herramienta específicamente con un sistema operativo que ya vieron dentro de de las máquinas virtuales. Estruye. Es una de las mejores distribuciones y es la que utilizamos dentro de nuestros laboratorios, dentro de nuestra capacitación. Si se maneja de pronto el Tsuruji o de pronto el Kane, el CSI y algún otro software, pues utilizar un software privativo va a ser cosa de niño. ¿Sí? ¿No escuchó José? Se llama Tsuruji, Tsuruji Rinnus. ¿Qué es el Tsuruji? Es prácticamente una espada japonesa, una más, la más grande de todas, es la más filosa y pues bueno, que utilizan prácticamente los samuráis, ¿no? Tsuruji, Tsuruji Rinnus. Perfecto. Vamos entonces a ver. Esta herramienta nos va a permitir copiar, pero ¿cómo podemos copiar? Debemos montar esa partición dentro de este programa. ¿Cómo montamos esa partición? No lo hacemos como en Linux, ¿no? Que nos vamos hacia la consola, después Mount, etcétera, etcétera y demás, no. ¿A qué es más fácil? Dentro de Linux, dentro de Windows, perdón, todo es más fácil. Dentro de File nos vamos a agregar evidencia o simplemente directamente aquí en el menú, en la barra de menús, en la barra de herramientas, perdón, encontramos evidencia digital. Encontramos varias alternativas. Montar un disco físico, un disco lógico, una imagen o un archivo de imagen o simplemente un contenido o carpeta. En este caso, voy a abrir por medio del contenido de una carpeta. Voy a siguiente, ¿dónde se encuentra? Pues justamente esa información que yo requiero copiar está en el disco local C. Por tanto, me voy al disco local C, listo y acepto. Finalizo y ya tengo montado el disco local C dentro del Access FTK y por ende ya puedo realizar mi búsqueda. Copiar, perdón. Vamos a ver si es cierto. Voy a desplazar, voy a desplegar toda la información y fíjense, aquí tengo toda la información. Voy a dar un clic aquí en el disco C y vamos a encontrar toda la información. Esta carpeta es importante, muy importante. ¿Qué tiene esta carpeta? Fíjense en lo que tiene esta carpeta. Vamos a tener un pequeño, vamos a salirnos un poco de lo que estamos viendo. Fíjense, aquí se encuentra información de lo que contiene justamente esta carpeta de reciclaje. No es mayor información, pero que podríamos nosotros encontrar más si utilizamos algún software de recuperación. Adicionalmente a ello tenemos una carpeta recovery que normalmente van a poder encontrarla cuando es algún tipo de instalación en la que hemos utilizado un software patentado, podríamos decirlo. Entonces, ahí podríamos. O cuando hemos utilizado incluso algún software para poder recuperar información. Muy bien, pero vamos acá. Retornamos otra vez al disco C. Al momento que yo me desplazo, como ustedes pueden fijarse, encontramos el liver file, tenemos el page file y el swap file. Ya están los tres. ¿Qué hacemos para copiar? Simplemente seleccionar los tres secundario del mouse, voy a exportar los archivos, ¿hacia dónde voy a exportar los archivos? Justamente dentro del escritorio generé anteriormente una carpeta denominada denominada permítame un momentito aquí está evidencias y listo. Acepto y en este preciso momento se va a proceder a exportar. Muy bien y aquí tenemos pero está en cero. ¿Por qué está en cero? Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo para que se vaya copiando todo, ¿sí? Tiene bastante información. A ver, algo nos dice José, si el disco duro u otro dispositivo no ha sido formateado, ¿se puede recuperar la información en 100% casi exacta y sin daño alguno? Pero me ha pasado que después de ser formateado recupero los archivos pero ya son ilegibles. Claro que sí, ¿por qué es ilegible Horacio? Simplemente porque nosotros cometemos el gran error de recuperar instalando en el mismo disco duro programas que nos permiten recuperar información. No se puede hacer eso. Estamos modificando los registros por tanto no va a ser factible. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso? Si por error formateamos el disco duro y se le ocurrió toda la información ese disco duro deberíamos de pronto esclavizarlo o bueno conectarle de manera externa o interna a otro computador y en ese computador previamente instalado con distintos programas de recuperación proceder a recuperar o simplemente utilizar los típicos programas como por ejemplo tenemos el se me fue el nombre de esta herramienta se me fue el nombre de esta herramienta es de un ruso que tiene bueno si el easy recovery sería una de las herramientas el data recovery también pero recuerde estos programas tienen que estar previamente instalados en el computador entonces se tiene que instalar por ejemplo dentro de mi computadora que ustedes están viendo tengo instalado el data recovery el easy recovery y todo lo demás el autopsis es para poder recuperar información pero más para el análisis kelly kelly perdón entonces yo tengo que tener instalado en mi computador y a este computador conectarle externamente el disco duro de donde se perdió la información porque lastimosamente le formateamos entonces ahí si vamos a poder recuperar casi en su totalidad porque digo casi en su totalidad porque siempre va de pronto a tener algún pequeño inconveniente el por qué un pequeño inconveniente a menos de que sea un disco duro nuevo que esté 100% operativo vamos a recuperar en su totalidad pero si el disco por ejemplo ya tiene alguna falla física algún defecto físico y qué sé yo de pronto estaba bien lento y como estaba bien lento nosotros no nos dimos cuenta y le formateamos sigue lento el disco de pronto porque las pistas y sectores están ya dañadas entonces ahí ya no vamos a poder recuperar al 100% porque vamos a tener una redundancia cíclica al momento de recuperar la información y por ende el estar intentando 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 va a llegar a un punto en el que simplemente aborte y tratar de recuperar esa información y ignore valga redundancia perdón e ignore entonces es por ello que depende pero si es un disco duro un estado óptimo pues vamos a tener el 100% de recuperación sin ningún inconveniente ahora otro punto bien importante existen diferentes programas uno peor que otro se recomienda no intentar más de una exageradamente tres veces con software totalmente diferente pero para no comprometer el dispositivo original se recomienda primero sacar una imagen completa del disco duro donde vamos a proceder a realizar la recuperación y en esa imagen ahí sí recuperar ahí sí no importa que utilicemos cuatro cinco diez quince cincuenta programas porque vamos a recuperar de la imagen pero del disco duro original de la fuente original le vamos a mantener de manera intacta ¿para qué? para que no suceda lo que nos decía justamente para que nos nos diga lo que no suceda prácticamente Horacio que dice que no se le recupera porque salen algunos archivos ya atrofiados es justamente por aquello porque a veces instalamos dos tres cuatro programas o intentamos recuperar de manera directa sobre el disco duro que está comprometido desde allí donde el programa lo que hace justamente es buscar los encabezados las firmas digitales del archivo y está intentando 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 no funcionó con el primero desinstalamos instalamos otro y volvemos otra vez entonces fíjense qué sucede con el archivo está sobre escribiéndose una y otra y otra vez hasta el final y ya no va a poder ser legible y por ende el archivo se dañe no va a ser culpa del primer formate o si no de nosotros que no tuvimos la debida seguridad del caso ¿sí? muy bien entonces vamos a ver acá nos decía Gonzalo mientras más se usa la PC luego de un borrado menos chances de recuperar los datos exactamente así es totalmente de acuerdo si nosotros formateamos en este computador y nos dimos cuenta que hay una información muy importante entonces es el preciso instante el preciso momento que debemos retirar para poder recuperar la información ahí vamos a recuperar pero si de pronto yo formatee y no me di cuenta que de pronto tenía yo una carpeta oculta y estaba en el disco C me olvidé de respaldar esa carpeta oculta que estaba en el disco C o lo típico que muchos usuarios hacen no guardan dentro de mis documentos mis imágenes descargas sino dentro del mismo usuario generan una carpeta que eso es fácil generar una carpeta esto es lo que en la mayor parte hace dentro de usuarios por ejemplo dentro de Ucapen Group aquí puedo generar una carpeta que eso es fácil aquí está y listo y ahí guarda información a veces uno cuando va a recuperar la información se recupera solamente de las carpetas más importantes pero a veces no tomamos esa precaución de ingresarnos al usuario y ver carpetas que no son propias del sistema y que deberíamos en este caso también recuperar entonces en el caso de que sucede eso y la persona después de dos semanas de uso del computador se acordó y ahora a recuperar se va a recuperar sí pero ya no al 100% toda la información porque de pronto por allí yo me descargué un archivo que coincide en el nombre con el que tenía en esa carpeta oculta y bueno ya vamos a tener dos archivos con el mismo nombre y el momento de recuperar va a decirle cuál de los dos recupera el que se perdió o el que está presente y normalmente siempre va a ir por el que está más legible entonces recupera el mismo archivo que ya tenemos en el computador y el otro simplemente se ignora o se va a copiar pero ya va a tener cierto tipo de inconveniente ¿por qué? porque se está leyendo los encabezados en este caso de los dos archivos y como coincide entonces simplemente toma el archivo más actual que el anterior entonces ese es el inconveniente que tenemos así que es verdad Gonzalo si dejamos pasar un buen tiempo y el computador lo estamos utilizando y queremos recuperar vamos a recuperar pero no en su totalidad a menos a menos que sean otras carpetas otros archivos ahí sí y les digo por experiencia propia he recuperado información de computadores que solamente han formateado han hecho un borrado leve han vendido los computadores y de pronto por haber circunstancias me han traído y me han dicho ¿sabe qué? se me ha perdido toda la información recuperen he realizado una recuperación profunda y he recuperado archivos del primer dueño del computador por ejemplo ¿por qué se pudo recuperar? pues simplemente que las nuevas carpetas no son las mismas y los nombres de los archivos no coinciden con el anterior entonces ahí sí vamos a poder recuperar pero de igual manera ciertos archivos ya no van a poderse recuperar pero sí un buen porcentaje ¿sí? perfecto a ver José nos dice el File Recovery bueno existen varios programas personalmente bueno Easy Recovery Data Recovery son buenos pero si queremos subir de nivel el R Studio es uno de los excelentes programas para poder recuperar información son excelentes hay algunos que dicen de pronto el Recuba el Recuba sí recupera pero es una mala decisión ¿sí? es una mala decisión el Recuba no es tan bueno ¿sí? perfecto vamos a continuar entonces aquí tenemos los tres archivos se han recuperado y tenemos acá ¿sí? muy bien vamos ahora a seguir recuperando la información ¿qué otro tipo de archivo se considera de alta volatilidad y es importante recuperar? lo vimos un poco no se dieron cuenta ustedes pero les muestro dentro de usuarios encontramos dos archivos muy importantes esto es independiente por cada usuario claro está por ejemplo yo estoy usando en este instante el usuario Kpen Group aquí tengo este archivo es este el que necesito copiar respaldar ¿qué tenemos acá? ya van a ver qué es lo que tenemos acá entonces este archivo es muy importante ¿será que solamente puedo copiar y pegar? fíjense ¿puedo solamente copiar y pegar? vamos a ver ¿qué dice? no ¿por qué? porque es un archivo que está siendo utilizado por el sistema lo que nos decía anteriormente uno de los asistentes y si le cambiamos los atributos no vamos a poder cambiar los atributos porque es un archivo del sistema no va a ser tan factible ¿qué hacemos? lo mismo que los tres archivos anteriores me dirijo hacia la carpeta usuarios hacia el usuario principal que yo deseo recuperar y pues simplemente encontramos acá todos los archivos inclusive los logs del archivo como el último que sería este el que yo necesito recuperar secundario del mouse exportar archivos ¿hacia dónde voy a exportar? pues justamente dentro del escritorio yo tengo la carpeta evidencias y listo se procedería a copiar pero tengo un pequeño inconveniente déjenme ver cuál es el problema bien nos indica que tiene un pequeño inconveniente pero bueno vamos simplemente vamos a cerrar esto ya sé cuál es el inconveniente está siendo utilizado pero no importa fíjese lo que va a suceder voy a proceder a cerrar en este preciso instante ¿sí? y al momento voy a cerrar al momento de igual manera voy a cerrar esto de acá que se genera o se cierra prácticamente bueno vamos a tener que esperar un momento para que pueda otra vez copiarse toda la información ¿sí? se debe a que tengo bueno un programa instalé justamente para poder analizar ciertos archivos entonces no le permite porque está con una protección prácticamente ¿sí? para que no se pueda modificar dentro de la misma carpeta si yo copio por ejemplo vamos a hacer lo siguiente voy a salirme hacia contenidos aquí voy a agregar y voy a generar una carpeta que también diga evidencias ¿sí? aquí voy a copiar vamos a ver ¿qué sucede? ¿sí? muy bien nuevamente acces de FTK perfecto voy a montar la evidencia que podría ser de una forma o en su defecto un disco lógico voy a hacerlo por medio del disco lógico que también es otra de las alternativas ¿qué tipo de disco? aquí están todas las particiones pues justamente la partición C voy a montar y tengo acá la información que de igual manera me va a dar la posibilidad de desplegar toda la información como ustedes pueden ver en este preciso instante se está desplegando y voy a poder copiar vamos a ver esperemos un momentito a que se genere bien acá ustedes pueden observar también que encontramos los archivos la descripción de los mismos perdón ¿sí? aquí encontramos la descripción de los archivos de todo lo que contiene este disco muy bien vamos acá me voy a root que aquí se encuentra la información dentro de root y fíjense que está acá muy bien aquí está el iber file el page file y el swap file voy a copiar voy a exportar donde voy a exportar lo voy a hacer dentro dentro de el disco contenidos específicamente en la carpeta evidencias muy bien y se está copiando la información ¿sí? ahora sí se está copiando totalmente recuerden es muy importante que no modifiquemos la escena del delito ¿qué va a suceder si de pronto ustedes son profesionales en el ámbito del análisis forense y modifican la escena del delito pues lastimosamente ustedes se están inculpando están procediendo con lo que normalmente le llaman el fraude procesal ¿hay algún abogado por favor aquí en esta en este grupo? ¿hay algún abogado por favor? se recuperó la información y vamos a proceder a hacerlo también de la misma manera con user específicamente en okpen en mi caso en mi caso este es el nombre de usuario y acá esta carpeta este archivo voy a copiar ¿sí? voy acá a exportar el archivo ¿dónde voy a exportar? pues ya sabemos que justamente en mi caso está en el disco F en contenidos específicamente en evidencias y listo ya se ha copiado veamos si es cierto aquí están copiados los archivos pero ahí los otros ¿dónde están? están justamente ocultos si yo presiono el botón secundario del mouse y me voy a propiedades van a fijarse que tenemos 4.96 gigas y son 4 archivos que están pero no aparecen es normal no van a aparecer simplemente porque son protegidos por el sistema y ahora ¿cómo puedo visualizar? en vista en el menú vista me dijo hacia opciones y dentro del menú opciones a ver en esta ficha o en este en esta pestaña desactivo la opción que dice ocultar archivos protegidos del sistema operativo no quiero ocultarlos quiero mantenerlos activos para que ustedes puedan observar que aquí están los archivos ¿sí? y se copió así de fácil ¿sí? muy bien vamos a continuar ¿no hay algún abogado por favor? me parece que no ¿qué es un fraude procesal? es cuando prácticamente la persona forjado o el perito podríamos decir o el analista la persona que está a cargo de realizar este peritaje este análisis esta auditoría forja las evidencias modifica de pronto las evidencias entonces normalmente todo eso asumen como un fraude procesal porque está cambiando o en definitiva está modificando para ser más exacto ¿sí? modificando la escena del delito muy bien vamos a continuar adicionalmente al ntuser.dat tenemos otra información dentro de la misma carpeta del usuario ¿sí? dentro de la misma carpeta del usuario a través de la cual podemos también encontrar mucha información específicamente dentro del app data ¿sí? en app data aquí vamos a encontrar en local ¿sí? y dentro de local nos vamos hacia la carpeta perdón ¿dónde está? se me acaba de perder aquí está microsoft ¿sí? dentro de microsoft encontramos la carpeta windows y dentro de la carpeta windows encontramos este archivito usr class.dat ¿qué tenemos en este archivo? una información muy valiosa relacionada con credenciales de windows credenciales de windows escuchen bien credenciales de windows y aquí dice parte de esa información es decir que aquí podríamos de pronto encontrar un poco de claves claro que sí entonces este archivo también copiamos voy a copiarlo dentro 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 perdón está acá y me dirijo hacia contenidos y dentro de contenidos evidencias perfecto listo tengo ya esos archivos que son considerados de alta volatilidad me faltan algunos ¿sí? me faltan algunos pero vamos por lo más directo otro de los archivos o de los archivos que sean necesarios están también en el disco local C para ser más específicos dentro de windows como les dije hace unos minutos atrás dentro de windows específicamente en la siguiente carpeta dentro de windows en system32 a ver vamos a ver system32 donde está system32 aquí está dentro de system32 vamos a dirigirnos a la siguiente carpeta esperemos a que se abra perfecto muy bien se desplace casi en la parte final de system32 vamos a encontrar una carpeta bueno vamos acá más fácil vamos a encontrar casi en la parte final de todas las carpetas encontramos en wineven esta subcarpeta que está acá y dentro de wineven encontramos logs aquí dentro de los logs que prácticamente se encuentran aquí todos los registros de windows es importante que vayamos copiando vayamos en este caso respaldando aplicaciones bueno eventos de hardware vamos más a la parte final tenemos security instalación sistema y el power shell esos archivos son importantes que nosotros copiamos bueno estos archivos me imagino que algunos de ustedes si lo habrán manejado donde están estos archivos o donde se encuentra la información de estos archivos la información de estos archivos justamente se encuentra dentro del panel de control vuelvo a ratificar yo sé que ustedes si habrán ingresado dentro del panel de control dentro de sistemas de seguridad específicamente en herramientas administrativas aquí encontramos aquí en el visor de sucesos en el visor de eventos dentro de registros de windows están todos los archivos que les acabo de indicar aplicaciones seguridad instalación sistema y eventos reenviados en este caso todos estos archivos son importantes porque son importantes alguien sabe porque son importantes por ejemplo aquí en sistema voy a ingresarme a sistema alguien sabe porque son importantes ¿alguien sabe? a ver Marco lo escuchamos a ver le activo el micrófono Marco está activado ok muchas gracias este pues sí porque se supone que estos archivos contienen los logs y los eventos las bitácoras de todas las acciones que ha realizado el usuario desde esa perspectiva pudiéramos entender que todo lo que se haya realizado o dejado de hacer en el sistema viene en esa viene digamos grabado en esos logs pero hay algo que a mí me llama la atención tengo entendido que cuando un sistema ha sido vulnerado una de las mejores prácticas por lo que he entendido es no confiar en esa parte del sistema entonces de dónde podríamos tomar esa información si es que esos archivos de logs se han visto vulnerados por un acceso ilícito perfecto perfecto muy bien vamos por partes lo que nos indica Marco súper bien estos log eventos del sistema guardan prácticamente la relación de todo lo que está sucediendo internamente en el computador aquí se encuentran las fallas de pronto si se reinició el computador o se apagó el por qué ahí vamos a encontrar el proceso padre recuérdese Marco el proceso padre entonces a través del proceso padre vamos a poder nosotros determinar qué es lo que está sucediendo dentro de las normativas de carácter en este caso general universal nos indica que en una auditoría informática en un análisis informático forense no debemos prácticamente tener una plena seguridad de los datos que encontramos en los reportes del sistema utilizando herramientas propias del sistema ¿sí? en este momento no vamos a utilizar herramientas para generar reportes del sistema que ellos sí nos van a ser muy correctos pero estos archivos de los logs sí nos van a permitir detallar cierta situación por ejemplo aquí vamos a encontrar como les comentaba todos los procesos padres cuando nosotros tenemos los procesos padres dentro de estos logs del sistema y cotejamos utilizando la captura de la memoria RAM y conjuntamente con la captura de la memoria RAM analizamos con el Framing World Volatility por ejemplo vamos a poder encontrar no solamente ese proceso padre sino los subprocesos y qué es lo que está sucediendo si por ejemplo estamos siendo nosotros infectados por un malware con la captura de la memoria RAM más el registro de lo que encontramos acá específicamente localizando los procesos padres vamos a poder ver qué tipo de registro es el verdadero cuál es el pirata y cuál es el modificado por ejemplo entonces sí nos va a servir pero ojo muy importante si nosotros utilizamos comandos del sistema propio de Windows no es recomendable para poder adquirir estos archivos porque vamos a poder tener algún tipo de variación pero si por ejemplo copiamos de esta manera vamos a tener un poco más de factibilidad o credibilidad en lo que encontremos pero lo que vamos a ver en la memoria RAM y lo que tenemos en la memoria RAM eso corrobora todo lo que definitivamente está sucediendo en el computador entonces el análisis de la memoria RAM con aptopsi como dice Kerlin sería factible pero mucho más factible más completo es el análisis de la memoria RAM con el volatility ¿dónde encontramos el volatility? en el Surugi encontramos en el Kane encontramos en el CSI creo que también está dentro del Calilinus y bueno en un sinnúmero de herramientas de software libre que utilizamos entonces es muy importante en esto recuerden es súper súper importante realizar este tipo de análisis no solamente remitirnos a lo que tenemos acá en estos logs sino con otro tipo de archivos que nosotros vamos a recabar entonces es muy importante en aquello en macro y sí muchas gracias totalmente correcto no debemos de pronto estar 100% seguros de los reportes que nos indica el sistema operativo porque pueden ser modificados sí pueden ser modificados pero si nosotros volcamos la memoria RAM adquirimos la memoria RAM creen que dentro de la memoria RAM un delincuente informático un hacker puede modificar los registros de la memoria RAM no puede modificar entonces es allí donde tenemos toda la información y lo que estamos en este momento adquiriendo es el complemento para cotejar ¿sí? muy bien vamos entonces a continuar ¿saben qué? mientras tanto analicen alguna pregunta permítanme un minutito por favor que voy a encender las lámbras disculpas yo estoy acá perfecto les decía entonces lo que encontramos en estos archivos y cotejamos con la memoria RAM vamos a encontrar mucha información pero aún así todavía nos falta cierta información que es muy importante ¿cuál es la información que nos falta? ¿qué les decía hace unos segundos atrás? ¿cotejamos con qué información o con qué archivo? ¿alguien estaba pilas por favor? a ver acá tenemos un abogado penalista Olduver Albaracín perfecto nos puede comentar por favor ¿qué es el típico fraude procesal? Darwin también es abogado dice así perfecto tenemos algunos abogados a ver ¿quién levanta la mano? ¿qué es un fraude procesal? aquí ya vemos entre abogados informáticos y todo lo demás ¿qué es un fraude procesal? a ver alguien que levante la mano de los abogados presentes por favor y que nos dé una guía para que podamos entender qué podría suceder si nosotros de pronto modificamos renombramos o cambiamos un poco la información por la evidencia que encontramos de manera digital ¿qué es un fraude procesal? a ver ¿alguno de los abogados que levanten la mano para poderle habilitar el micrófono? ¿no? 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 a ver ¿alguien levantó la mano? ¿quién fue? qué bárbaro no 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 capturé Omar Omar vamos a ver Omar no encuentro la entrada de Omar vamos a ver ¿dónde está Omar? ¿dónde está Omar? qué bárbaro no encuentro la entrada de Omar bueno vamos a dejarla para el final ¿ya? perfecto muchas gracias vamos a seguir vamos a continuar entonces les decía que esta información es muy importante que contrastemos con lo que encontremos dentro de la memoria Ram ¿sí? a ver León nos dice es todo acto realizado mediante engaño a impedir consecuencias de la justicia perfecto así es entonces estamos engañando estamos forjando las evidencias por tanto eso se considera un fraude procesal y en lugar de que el delincuente informático se vaya a prisión vamos a irnos nosotros entonces es muy importante para evitar ese tipo de situaciones siempre es recomendable seguir ciertas normativas que se dicen en ISOs y en algunas otras de RFC a nivel internacional no modificar la escena de crimen no copiar dentro del mismo ambiente que se está investigando la información sino fuera de aquello Darwin nos dice el fraude procesal evidentemente es manipular o cambiar la evidencia perfecto muchas gracias Darwin así es perfecto vamos acá Marco también nos dice prácticamente sembrar evidencia muy bien bueno el fraude procesal lo dicen o lo toman de diferentes maneras ¿no? sembrar evidencia cambiar evidencia modificar la evidencia al antojo prácticamente de la persona que está investigando ¿no? entonces esto radica o recae en el fraude procesal que es una pena privativa recuerden es un delito de carácter penal no es un delito de carácter civil y si hablamos de un delito de carácter penal es la privacidad la privación de libertad ¿sí? eso es de carácter penal no soy abogado sé en el ámbito de leyes relacionado con mi área que justamente es el campo forense informático y de ley tengo que estar al tanto de todo ello para evitar justamente caer en el fraude procesal y de hecho cualquier tipo de problema que nosotros tenemos o queremos resolver algún tipo de investigación no lo hacemos solo como informáticos forenses sino de la mano con abogados penalistas que nos dan la pauta para evitar caer en algún tipo de inconveniente así nosotros seamos bien cautos siempre existe algún tipo de inconveniente que puede de pronto tener una puerta abierta para que algún abogado bien pilas se coja de aquello y nos pueda hacer caer en algún tipo de incidencia pues es muy importante que perfecto vamos entonces a continuar para que todos estos archivos que nosotros hemos encontrado puedan tener un respaldo mucho más evidente lo que nos decía justamente Omar creo que era perdón no no era Omar se nos fue para que la evidencia sea específica para que la evidencia sea más contundente y no solamente valernos en lo que nos dice Windows estamos obligatoriamente podríamos decir requerimos de manera obligatoria que la memoria RAM sea parte de la investigación si a través de estos archivos nosotros tenemos el proceso padre de qué es lo que está sucediendo es algo obvio que dentro de la memoria RAM vamos a poder encontrar esa información y por tanto vamos a poder demostrar cierto tipo de afectación por tanto dentro de todos los archivos que les acabo de indicar finalizamos con uno de los archivos más importantes y también considerados de alta volatilidad y que dentro de la presentación de PowerPoint fue evidente en decir que en los discos duros en dispositivos de almacenamiento memoria RAM entonces necesitamos volcar la memoria RAM para que procedamos a extraer todo lo que está almacenado temporalmente en esa memoria hacia un archivo y ese archivo más adelante sea analizado con el mismo access de FTK con el app topsy con el volatility o con algún otro programa de pronto de software libre o privativo y ahora ¿cómo utilizamos o cómo realizamos el volcado? ¿con qué programas? pues justamente el access de FTK encontramos aquí el pequeño ícono de capturar memoria y justamente a través de esto vamos a hacer de una manera más directa lo que nos indica es simplemente que utilicemos o que indiquemos el destino donde se va a guardar ese volcado de memoria voy a buscar como vimos anteriormente cambié la dirección ya no está dentro del escritorio sino va a estar justamente en contenidos para que se pueda ver toda la información y adicionalmente a ello en evidencias aquí está voy a copiar por defecto me indica que el nombre del archivo que se va a volcar que se va a generar se llama mendam.me puedo cambiar el nombre no hay problema pero voy a dejar en este caso por defecto pero fíjense en algo muy importante aquí este programa automáticamente me dice si quiero incluir el pagefile.sys ¿por qué me dice eso? porque sabe este programa que es importante y que nos permite cotejar información en este caso no requiero ¿por qué? porque ya lo copié adicionalmente ellos me dicen si queremos crear un archivo con AD1 es para utilizar en otro tipo de programa que nos permite realizar también en el análisis específicamente con software de carácter privativo no quiero nada de aquello dejarlo tal como está y simplemente capturo la memoria y listo en este preciso instante estoy capturando la memoria RAM extrayendo toda la información que está en la memoria RAM y plasmándola dentro de un archivo ¿para qué? para que ese archivo sea analizado y por ende encontremos la respectiva información del caso si utilizamos por ejemplo el volatility la memoria RAM tendríamos que exportarle al volatility abrir en el volatility y poder observar la información e ir cotejando de hecho con el volatility se utiliza para que podamos realizar el análisis de malware porque vamos a ver los procesos padre los subprocesos y bueno un sinnúmero de árboles o directorios de un proceso y todo lo que internamente se está abriendo se está de pronto utilizando en ese X proceso entonces es muy importante si de pronto ustedes son profesionales en el ámbito del análisis de malware saben que el volatility es una herramienta bien poderosa para poder analizar la misma Leonel nos dice corrección es impedir vamos a ver Leonel nos decía ah perfecto es todo acto realizado mediante engaño para impedir consecuencias de la justicia perfecto muy bien hemos adquirido ya la memoria y listo veamos si es cierto aquí está tenemos el liberfile el memdum que es justamente la captura de la memoria son casi 9 gigabytes adicionalmente ello el ntuser.dat el page file el swap file y por último el userclass.dat con estos archivos podemos nosotros analizar muchas cosas si a ver algo algo sucedió por acá no no creo que no perfecto vamos a continuar entonces con todos estos archivos por ratificar podemos realizar ya de forma definitiva la investigación que encontramos muchísimas cosas súper importantes vamos a hacer una pequeña pruebita una pequeña pruebita utilizando el mismo programa el access ftk en este caso ya no quiero en el disco c por tanto voy a remover esta evidencia voy a montar una nueva evidencia que se encuentra dentro bueno en este caso vamos a hacerlo de igual manera dentro de una carpeta contenedora esa carpeta contenedora justamente se encuentra en un disco específicamente en contenidos y dentro de contenidos estaba en la carpeta evidencias muy bien finalizo y listo tengo ya la información de la carpeta evidencias aquí que tiene el Iberfine veamos todo esto tiene el Iberfine bueno es obvio no podemos entender en este momento aquí deberíamos nosotros realizar una búsqueda manual el típico carving de datos para poder entender para ello justamente lo que nos decía una de las chicas a ver permítame nuevamente busco la información que nos indicaba que se utiliza el Kerli perdón no sé si es mujer o hombre Kerli mil disculpas autopsia entonces para ello utilizamos el autopsia para que el análisis de la información sea mucho más rápido y no tengamos que sufrir con estos archivos con estos bueno códigos que no entendemos pero que dice algo muy importante entonces para no tener que rompernos la cabeza tratando de descifrar todo ello utilizamos el autopsia o posteriormente otros programas de carácter de pago por ejemplo ahí tenemos el OSFORENSIC que es una suite de pago que nos permite adquirir analizar recuperar y hacer un montón de cuestiones pues fíjense aquí tenemos muchas cuestiones si abro el archivo de mendam automáticamente tengo ya el contenido de la memoria RAM que está justamente acá está toda la memoria RAM aquí ¿qué podemos encontrar aquí? de hecho todo ¿qué tenemos en el NT-User.data? todos los registros que se han abierto en el usuario aquí nos indica que por ejemplo se ha abierto Microsoft Office Excel también hemos bueno es lo mismo entonces todo esto de aquí se puede abrir para ello utilizamos diferentes programas diferentes programas por ejemplo en NT-User.data como ustedes pueden fijarse deberíamos proceder a realizar un carving de datos e ir cotejando la información que encontramos acá pero para qué rompernos la cabeza si yo tengo lo siguiente este es un programa gratuito ¿sí? el MIT-TEC Windows Registry Recovery donde vamos a poder observar toda la información veamos si es cierto voy a abrir la información donde se encuentra pues justamente estaba dentro de contenidos en la carpeta denominada evidencias y que voy a analizar los registros de sistemas es decir que este programa me permite justamente analizar todos los registros los archivos dados muy bien abro y fíjense que de manera automática me ha permitido ya desplegar la información la información principal nos dice que es un tipo de archivo de Windows NT recuerden Windows 10 es está dentro de la familia de Windows NT no tiene muchas otras cuestiones de un Windows NT pero si está fundamentado en NT cuando ha sido modificado o bueno prácticamente este registro ha sido no generado sino modificado si es verdad el 27 es decir el día de hoy a la 1 de la tarde y 24 minutos se ha generado algún registro o se modificó algún registro mediante el usuario donde se encuentra ese archivo justamente en esta dirección cuál es etcétera etcétera varios ¿qué dicen estos registros? aquí podemos determinar que se generó que se modificó muchas informaciones vamos a ver si de pronto tenemos algo dentro del SAM no tenemos nada de pronto algo relacionado con instalación de Windows encontramos acá el usuario dentro del usuario se están ejecutando de manera constante registros que hacen referencia a programas que se levantan cuando se enciende o se ingresa al usuario y es justamente Cisco WebEx correcto Microsoft OneDrive correcto Microsoft Teams correcto WhatsApp Web también correcto entonces con el levantamiento del usuario automáticamente se activan estos programas y por ende los registros vamos a ver si tenemos algo en relación al hardware no aquí tenemos las aplicaciones que han sido o están en proceso se están ejecutando dentro dentro de ese usuario Teams acá tenemos uno del WebEx que justamente hace referencia acá tenemos de igual manera de WebEx tenemos aquí un programa bueno el iLive LiveDrive que es para poder montar mis unidades virtuales como discos duros perfecto correcto y tenemos aquí el Chrome vemos si es verdad aquí tengo bueno estos problemas que son propios del sistema pero tenemos el WebEx tenemos el Teams y tenemos algunas otras situaciones entonces correcto de pronto algún servicio de driver no tenemos nada algún tipo de configuración de red tampoco y así sucesivamente pero algo muy importante que debemos nosotros considerar a más de estos datos que nos están presentando es acá en RawDat fíjense en lo que encontramos acá son prácticamente todos los registros que el usuario ha modificado desde el primer momento en que se activó el sistema veamos dentro de System voy a ingresar a Control Turing Control Set voy a Control a ver vamos a ver dentro de red veamos que tenemos acá bueno tenemos solamente un pequeño que no no tiene mayor situación a ver vamos acá voy a Software dentro de Software me voy a Microsoft dentro de Microsoft me voy me voy me voy justamente vamos a ver acá donde está se me acaba de perder aquí está Windows dentro de Windows en Turing Version y dentro de Turing Version tengo todo lo que se está ejecutando lo que se ha abierto con el usuario lo que se está ejecutando está de pronto vamos a ver algo relacionado por ejemplo con archivos bueno no tenemos de historial a donde nosotros hemos accedido si el explorador si bueno de hecho aquí encontramos como les comento todos los registros a donde tuvo acceso el usuario es importante por ejemplo para un análisis de malware claro que sí porque podríamos determinar hacia dónde se fue o qué registros fueron modificados entonces muy importante por tanto este archivo el ntuser.dat como también el userclass.dat es súper importante pero la mayor parte de información con la que podemos contrastar es justamente en esta en la memoria ram aquí encontramos absolutamente todo veamos si es cierto voy a utilizar aquí la memoria ram y solamente como un pequeño ejemplo vamos a hacer una búsqueda por ejemplo yo quiero en este preciso instante buscar información relacionada con el whatsapp web perdón ahí sí mil disculpas con el whatsapp web quiero buscar si de pronto se ejecutó se envió algún mensaje o algo por el estilo vamos a ver a ver me dicen que no se puede ver en la pantalla lo que estoy explicando a ver alguien puede ver en este momento estoy justamente con el access de tftk específicamente con el mendap punto mem sí perfecto muchas gracias anteriormente solamente les explicaba pero no le estaba todavía haciéndole ningún tipo de de registro sí perfecto muchas gracias omar carlos muy amables perfecto fíjense acá le hice una simple búsqueda de carácter manual y tengo un registro bueno de hecho nos indica que se ha abierto el aplicativo del whatsapp web vamos a seguir buscando perdón tengo más registros más registros más registros perdón más registros vamos a seguir buscando hasta encontrar algo que sea de nuestra utilidad bueno que ahí hemos llegado justamente al uso del api de whatsapp web aquí se indica algún número telefónico está ofuscado justamente pero vamos a seguir buscando si encontramos más información está ofuscado aquí se encuentra justamente me indica que se ha abierto no por medio del navegador del chrome sino un aplicativo como tal bueno así un sinnúmero de información que podemos ir detallando ahora de pronto quiero buscar información relacionada con algún correo electrónico enviamos nosotros una información a un correo electrónico de yández de rusia veamos si de pronto existe algún correo o se encuentra un correo relacionado con yández perdón voy a modificar ahí sí anteriormente estaba con coma no iba a encontrarse absolutamente nada y oh qué sorpresa acá tengo justamente un correo de yández punto ru pero fíjese en algo un poquito complejo no algo hace referencia sobre una key para decriptar si hay algo que justamente nos está indicando como para poder analizarlo a través del volatility punto del volatility no ramson aquí hace referencia razon guard algo relacionado con un sal en razon guard nos indica por tanto este correo de yández me imagino que debe ser de algún buzo que está tratando de inyectar su código malicioso de razon guard en el equipo y como normalmente saben ustedes que todos los archivos maliciosos se enlazan con sus programadores entonces acá tenemos posiblemente correo electrónico de aquel hacker ruso podríamos decir si podemos nosotros seguir analizando vamos a seguir buscando ver veamos si se encuentra con algún otro correo de yández porque con yández punto ru porque justamente es de rusia y como ustedes saben en rusia tenemos la mayor parte de hackers los mejores a nivel mundial encontramos otro de yández vamos a seguir buscando otro de yández y todos hacen referencia justamente a un razon guard fíjense entonces podemos acá nosotros tener bastante información vamos a cancelar esto de acá que tal si de pronto yo estoy buscando algo referente a a un password a un password veamos dio una coincidencia con password vamos a seguir buscando hasta encontrar un password un poco más efectivo aquí nos está pidiendo que justamente el nombre del password se ha cambiado etcétera etcétera en una página https portal punto microsoft punto com nos ha dicho que cambiemos el password si nos está pidiendo o le ha pedido que justamente se cambie el password a qué usuario le ha dicho que cambie el password fíjense en algo muy importante aquí yo puedo leer que justamente se ha pedido de que se cambie el password al correo electrónico eres serrano arroba tecnológico isma punto edu punto s aquí tengo información simplemente estoy resumiendo o eliminando los puntos que normalmente es para poder ofuscar la información aquí está el correo electrónico eres serrano arroba tecnológico isma punto edu punto s me está pidiendo que cambie el password vamos a ver si tengo algún otro manager password vamos a ver si tenemos algo más y bueno así sucesivamente entonces fíjense que nosotros podemos encontrar mucha información acá tengo un password que ya se me pasó y ese password me parece que vamos a ver que tenía un password déjeme ver se me perdió se encontraban caracteres y parecían un password bueno se me perdió esa parte de allí había unos caracteres me imagino que de pronto era algún password entonces podemos encontrar password recuerden que aquí podemos encontrar las credenciales de acceso sin ningún inconveniente entonces fíjense que con todo aquello podemos nosotros poder verificar la información contrastar con lo que encontramos en el iberfile lo que encontramos en el pagefile lo que encontramos en el ntuser.dat en el userclass en el subfile y bueno absolutamente en muchos archivos con estos archivos de alta volatilidad encontramos prácticamente un 60% de todo el incidente que ha suscitado dentro de ese equipo por tanto es muy importante estos archivos en el análisis forense de Windows que podemos encontrar mucho pero aquí el último punto para poder cerrar esta práctica voy a generar dentro de la carpeta otra subcarpeta que se llame archivos y fíjense en lo que voy a hacer voy a recuperar toda la información que tengo dentro de la memoria RAM que realicé prácticamente el volcado de mail que programa voy a utilizar para ello el WinEx si de pronto alguien ha utilizado el WinEx saben la calidad de herramienta que tenemos pero me olvidé de algo el WinEx se tiene que abrir en modo administrador si no no va a funcionar correctamente en modo administrador perfecto y voy a montar la información de la memoria RAM voy a abrir que es lo que voy a abrir justamente a ver permítanme un momento no está acá bueno vamos directamente por acá por herramientas yo voy justamente herramientas de disco perdón herramientas de archivo no si herramientas de disco acá tengo justamente recuperar archivos pero bueno voy acá directamente en archivo perdón voy acá voy a abrir archivos directamente si para que sea más rápido el archivo y no tengamos que no tampoco bueno vamos por la más larga voy a crear un caso le voy a dejar tal como está ok perdón y aquí voy a generar voy a montar un pequeño archivo ajá mil disculpas mil disculpas por favor voy a abrir directamente no está aquí el archivo sino está dentro de contenidos mil disculpas por favor evidencias aquí está mendán punto menos perfecto ahora sí está acá semejante semejante a lo que encontrábamos anteriormente en el access ftk pero que tenemos acá la factibilidad de recuperar toda la información de la memoria es decir que esta herramienta del winx también nos permite recuperar información de hecho yo recomiendo utilizar el winx para recuperar los datos en su totalidad de los discos raw aquellos discos que no tienen una tabla de partición nos va a permitir recuperar inclusive algunos archivos borrados eliminados nos permite recuperar el winx de qué manera montando la evidencia como en este preciso instante y a continuación dentro de herramientas en herramientas de disco en recuperar archivos vamos a ver exactamente jose muchas gracias abrí la carpeta que no era muy amable no me fijé eso al inicio perfecto t6g información necesito o que yo información puedo recuperar archivos de imagen documentos email archivos de internet otro tipo de archivos de audio y video programas temas artefactos aplicaciones y así sucesivamente dentro de archivos de imagen tengo todas estas alternativas y para nuestro caso vamos a recuperar todas estas estos archivos todo lo que se encuentra acá donde voy a recuperar voy a mover en este preciso instante a la carpeta que tengo dentro de respaldos en respaldos específicamente perdón no es en respaldos sino en contenidos dentro de contenidos están evidencias y dentro de evidencias archivos ahí voy a almacenar todos los archivos que voy a recuperar de dónde voy a recuperar fíjese de la carpeta que se ha generado del archivo que se ha generado del volcado de la memoria es decir la memoria ram contiene archivos claro que sí dll archivos ejecutables virus ya se van a dar cuenta que si hay virus credenciales de acceso y todo lo que nosotros hemos tipeado pero en este caso vamos a recuperar archivos completos como los que se encuentran seleccionados en este momento bueno adicionalmente ello nos dice si queremos generar una subcarpeta después de que se haya procedido a generar dos mil 500 archivos simplemente le dejamos tal como está no hay ningún inconveniente perfecto para que sea rápido y no se cansen mucho ustedes simplemente voy a aceptar después de haber seleccionado la carpeta y en este preciso instante se está recuperando la información del volcado de la memoria ram y entre ellos todos los archivos de código malicioso si fíjense que todo ello se encuentra en la memoria ram se está cargando un archivo malicioso con el nombre de cube boot otro de dice web alta otro con ad clinicle punto n otro detectó si y fíjense la buena de archivos troyanos de exploit puertas traseras backdoor imagínense es tremendo y donde se encuentran todos estos archivos un ransomware fíjense de encriptación por suerte este antivirus que normalmente decimos que no sirve para nada que es el windows defender si defienden ciertas cosas este tipo de análisis normalmente se lo tiene que hacer en un ambiente protegido para evitar ser contagiados en mi caso lo estoy haciendo de manera directa no hay ningún inconveniente y listo es verdad que se está recuperando claro que sí vamos a ver cuánto se ha recuperado en este preciso momento dentro de archivos aquí están todos los archivos que se están recuperando archivos comprimidos imágenes dll registro de eventos todo esto está en la memoria RAM absolutamente todo eso Rita dice en mi pantalla se quedó congelada la pantalla del programa access fdk cuando desplegó la ventana de memory capture a ver me comentan por favor si al resto también se les se les quedó congelada la pantalla o si están viendo lo que estoy recuperando en este momento normal perfecto muy bien entonces Rita el inconveniente es en su equipo muchas gracias Ángel Leonel Dani Alcides muchas gracias entonces Rita el inconveniente justamente es en su equipo muchas gracias José Horacio y Jocelyn a ver Hernán nos dice es el mismo procedimiento y las mismas aplicaciones para la recuperación de información en teléfonos celulares bueno para la recuperación de teléfonos celulares utilizamos otro tipo de programas normalmente nosotros como Capen y específicamente en nuestro diplomado utilizamos el Suruji dentro de Suruji encontramos ciertos framework que nos permiten recuperar pero pero lo más importante justamente es en adquirir la imagen después de que adquirimos la imagen podemos utilizar el WinX podemos utilizar otro programa como por ejemplo si otro programa como por ejemplo por ejemplo donde está le he desinstalado mil disculpas si podemos utilizar el mismo Autopsi para poder extraer todos los datos y que sean mucho más fáciles para nuestro entendimiento si entonces lo mismo que estamos viendo nosotros en este momento para recuperar la información se aplica pero para poder extraer los datos del dispositivo móvil es decir realizar un volcado total de la información sacar un clon en este caso utilizamos otro tipo de herramientas y aquí viene algo muy importante si queremos toda una imagen del dispositivo móvil el dispositivo tiene que estar ruteado si no está ruteado solamente vamos a poder extraer parte de la información no en su totalidad entonces eso es otro trámite podríamos decirlo pero que al final después de obtener la memoria utilizamos este mismo tipo de búsqueda de información muy bien y así sucesivamente como ustedes se pueden fijar se va encontrando información archivos aquí están algunos archivos de mensaje de texto vamos a ver qué tiene secundario del mouse voy a abrirlo con este programita para que no se abra dentro del outlook sino con un archivo con un programa de edición de textos semejante al notpad pero que nos va a permitir abrir de una forma mucho más específica si entonces fíjense sigue buscando sigue encontrando razón donde están todos esos archivos en la memoria ram entonces fíjense es un peligro latente lo más importante desde donde se están tratando de contagiar esos archivos desde internet muy bien y aquí está ese es el contenido de ese archivo de la un es un correo electrónico que si nosotros encontramos o lo abrimos prácticamente dentro del audio vamos a poder ver información o por lo menos el encabezado entonces fíjense podemos encontrar aquí muchísima información con otras herramientas vamos a poder ver inclusive los logs de todo lo que se ha conectado en los dispositivos usb vamos a poder observar inclusive hasta las series números de serie de los dispositivos usb y bueno vacíos y número de cuestiones en definitiva este pequeño taller como les comentaba es parte de nuestro diplomado de informática forense donde vemos no solamente esta forma de cómo analizar sino ya un análisis profundo cómo cotejar información cómo analizar archivo por archivo cómo utilizar por ejemplo el apto pero esto de aquí es lo más fácil lo más importante es todo el procedimiento y las técnicas que debemos nosotros utilizar para que sea una extracción segura qué es lo que tenemos que hacer para que exista una cadena de custodia cuáles son de pronto los cinco pasos o en pocas palabras el procedimiento general forense que es un informe de carácter técnico que es un informe de carácter ejecutivo y bueno un montón de cuestiones un sinnúmero de cuestiones que el profesional en el ámbito forense el investigador informático forense el perito forense el analista forense o de pronto el auditor de sistemas debe saber para evitar caer en cualquier tipo de incidente de carácter legal y que posteriormente lo llamen o lo consideren como fraude procesal a ver nos dice cómo se escribe el software suruji perfecto suruji ya les escribo en este preciso instante si es el suruji linux ese es justamente el programa suruji linux así es marco muchas gracias muy bien es todo lo que puedo indicarles lastimosamente el tiempo es muy corto y la información muy extensa que justamente ustedes van a poder estudiarlo siguiendo nuestro diplomado este pequeño taller era justamente como una parte introductoria pero con un contenido muy importante que ustedes lo pueden hacer en sus lugares de trabajo en su domicilio si quieren por ejemplo analizar si está bien craqueado o si de pronto tienen ahí un regalo oculto porque todo crack prácticamente tiene un regalo oculto si están siendo observados no están siendo observados y bueno en definitiva un pequeño compendio de todo lo que podemos nosotros tener en el computador cómo analizar cómo extraer qué es una evidencia digital cómo tratar la evidencia digital y un sin número de cuestiones que podemos nosotros analizar estudiar dentro de este diplomado de informática forense que bueno no es de 40 horas de 60 horas son 5 meses de estudio es completo justamente si tenemos algunas preguntas nos dice José Luis de acuerdo a su experiencia dentro de la informática qué antivirus si de alta gama se recomendaría ningún antivirus de 100% seguro ningún antivirus pero entre los mejores yo recomiendo dos el Kapersky y el el S no 32 el Kapersky es excelente pero es demasiado pesado si otro que también es excelente no muy pesado es justamente el no 32 yo normalmente recomiendo los dos ¿sí? Alcides excelente todo gracias desde Paraguay un saludo muy especial a todos los hermanos paraguayos es un gusto Darwin no soy doctor soy de ingeniero de sistemas un gusto bien grande muy bien Jackson dice ¿dónde se encuentra la información del diplomado? nosotros tenemos los correos electrónicos puede justamente solicitarnos o simplemente escribirnos a la información a info ¿sí? arroba ucapien.com solicitando la información o en su defecto también al correo capacitación ucapien.com y les podríamos dar información recuerden que vamos a iniciar el 6 de diciembre este diplomado y algo muy importante el diplomado se le entrega al final del diplomado un certificado avalado por la Universidad Estatal del Surroeste de Rusia que es un aval de carácter académico y adicionalmente a ello viene con la apostilla de la AIA lo cual quiere decir que le hace válido a nivel mundial ¿sí? ¿qué vamos a ver? pues bueno vamos a ver aquí un sinnúmero de etapas no solamente la parte de investigación sino absolutamente toda la metodología general forense desde el análisis y previo al análisis la investigación y el acordonamiento del área por ejemplo si es algún tipo de escena del crimen escena del delito y todo lo demás hasta la parte final de cómo estructurar correctamente los informes tanto el informe ejecutivo como el informe técnico que es por ejemplo lo que tanto se escucha de la materialización de la información la materialización conjuntamente con todo lo que va en relación a los hashes y bueno un sinnúmero de cuestiones que no solamente el investigador informático forense debe saber sino también el perito también el abogado que está y debe prácticamente inmerso en estos nuevos problemas de carácter jurídicos lo que debe saber un policía lo que debe saber de pronto agentes del orden de grupos especiales para poder realizar correctamente un allanamiento por ejemplo para poder extraer a tiempo la información y que esta no se pierda y bueno en definitiva aquellas personas que están involucradas dentro de este proceso ¿sí? muy bien a ver acá tendríamos una pregunta más perfecto así les espero que les haya gustado muchas gracias a ustedes por su valiosísima participación a ver acá tenemos de acuerdo su experiencia ah ya perfecto ya contestamos ello sí Jackson entonces dentro de esos correos electrónicos que les compartí ustedes pueden solicitarnos la información muy bien así es Horacio en su criterio ese es mejor ¿sí? yo igual utilizo ese en este caso todavía no lo instalo porque lo informatí recientemente ¿algún requisito para el diplomado? pues bueno este diplomado es por el momento abierto el requisito es muy importante que sepamos el manejo de sistemas operativos porque vamos a ver tanto Windows como Linux y específicamente Linux y lo más importante es de que tengamos el criterio totalmente abierto porque vamos a ver ciertas cuestiones que son muy importantes y que si no tenemos el criterio abierto o bien definido vamos a tal vez a interpretar mala situación ¿sí? entonces eso de allí lo más importante no necesariamente tiene que ser ingenieros sistemas ingenieros en telemática y todo lo demás porque estaríamos dejando de lado ciertas áreas por ejemplo la abogacía hemos tenido en los anteriores diplomados estudiantes estudiantes en nivel de abogados de jurisprudencia fiscales que normalmente no tienen mucha mucho dominio en la parte informática y han estudiado porque es muy importante ya que actualmente la mayor parte de delitos se están perfilando de manera digital ¿sí? entonces Omar no tenemos un requisito previo de carácter de titulación pero sí un conocimiento básico que sería el manejo de Windows y el manejo de Linux en la versión básica claro está porque nosotros vamos a ver el resto nosotros los vamos a indicar así es Horacio perfecto les vamos a compartir justamente en los mismos correos electrónicos que ustedes agregaron dentro de de la inscripción para este evento ¿sí? José Luis muchas gracias por su didáctica exposición muchas gracias a usted José Luis y a todos los demás por darse cita a este pequeño taller José Adán excelente exposición desde Venezuela muchas gracias su participación un abrazo a todos los hermanos venezolanos de igual manera José muy bien tenemos algunos participantes de Venezuela saludos cordiales un fuerte abrazo a la distancia Ángel estoy interesado perfecto puede escribirnos a los correos anteriormente indicados para darle mayor información como les comento vamos a iniciar el 6 de diciembre en horario de la tarde prácticamente 6 y media hora Ecuador ya que se cree que es lo más adecuado para que todos podamos estar presentes ¿sí? y con gusto les vamos nosotros a entregar la información todos aquellos que requieren información del diplomado por favor nos escriben a los correos electrónicos para que podamos nosotros enviarle la información bien así les dice ¿obtendríamos un certificado por la participación de esta capacitación? claro que sí ese fue justamente el comprometimiento de nosotros y dentro de la publicación se encuentra que este pequeño taller va junto con un certificado de participación así que en los próximos días ustedes de sus correos electrónicos van a recibir un certificado el link de acceso prácticamente a la descarga de nuestro certificado ¿sí? así que si de pronto está mal escrito los nombres es momento que se comuniquen con nuestro correo electrónico agregando los datos correctos porque si no vamos a emitir con el nombre que se encuentra dentro de la inscripción ¿sí? entonces sí sí les vamos a entregar un certificado de participación Marco Aguilar en tu experiencia ¿existe alguna huella que deje el UFED Celebrate bueno el UFED Celebrate es más para adquirir todo lo que tiene que ver evidencias de carácter en dispositivos digitales ¿sí? el UFED deja evidencia ¿por qué deja evidencia? porque lo que hace es tratar de hackear podríamos decirlo en este sentido poder tener permisos de root de administración principal en el dispositivo para poder extraer por tanto siempre deja de hecho todo tipo de herramienta forense que utilizamos deja una evidencia siempre pero es justamente para ello aquellas ISOs y por ejemplo la FRC que utilizamos para que nos guíe y no tener algún tipo de intromisión o algún tipo de modificación de la escena del crimen en un punto de excesividad entonces siempre vamos a dejar un rasgo pero para ello un simple ejemplo voy a hacer un análisis forense en el computador y obligatoriamente voy a tener que insertar una pendrive para poder extraer la memoria RAM y el resto de archivos volátiles entonces para ello normalmente lo que nosotros hacemos es protegernos no con fotografía sino con cámaras de grabación en la que se esté apuntando directamente hacia el computador y otra hacia la pantalla para poder ir bueno en este caso grabando todo lo que estamos realizando y lo más importante ir diciendo por ejemplo hoy viernes 27 o sábado 27 de noviembre de 2011 a partir de las 16 horas 52 voy a insertar un pendrive marca Kingston color negro de 64 gigas en RAM en el puerto frontal del computador marca DN etc etc y todo lo demás entonces como vamos nombrando y al mismo tiempo se está capturando en las cámaras de grabación eso es una evidencia que nos libra a nosotros de cualquier tipo de culpabilidad pero de igual manera lo que usted nos indica el marco todo tipo de hardware o software para la adquisición de evidencias digitales siempre deja un rastro de qué manera bueno en el teléfono vamos a tener los archivos de instalación del UFED entonces si nosotros buscamos dentro escuchen bien en el teléfono móvil también tenemos algunas bitácoras algunos archivos temporales entonces si nosotros buscamos dentro del sistema vamos a encontrar la hora exacta en la que fue conectado el UFED y en la hora exacta en la que fue transferido el archivo de instalación y de desplegamiento y todo lo demás entonces si vamos a tener todas esas evidencias muchas gracias Jocelyn muchas gracias José desde Nicaragua un saludo muy grande José López desde Perú Omar un gusto un saludo y un abrazo a la distancia muchas gracias Hernán excelente disertación muy agradecido por la información brindada saludos desde la tierra del fuego argentina un abrazo para todos hermanos argentinos es un gusto Luis Favela de hecho si no compartimos información pues sería un poco complejo verdad ese es nuestro objetivo principal dentro de UCAPEN compartir la información para que todos seamos unos excelentes profesionales muy bien saludos a México Marco un abrazo a la distancia perfecto eso ha sido todo por en este taller que se ha preparado espero que sea de ayuda como les comento por favor tienen nuestros correos electrónicos aquellos que estén interesados en los diplomados pueden pedirnos información para poderles entregar y bueno adicionalmente a ello sería bien importante si ustedes agregaron un nombre que no era el verdadero en la inscripción de este taller y requieren con su nombre verdadero el certificado pues simplemente envíenlo nuestro correo con los datos correctos para que podamos nosotros generarlos perfecto eso ha sido todo muchas gracias por su buenosísimo tiempo y será hasta una próxima oportunidad cuídense muchísimo hasta pronto un saludo Gracias. Gracias.